¡Hola a todos! Aquí Rangu, en el siguiente capítulo de... he estado a punto de decir Star Wars y luego Battle Wars. Advance Wars, o sea, no me preguntéis, no me preguntéis, soy estúpido. Bien, en el último episodio, fallé, gente, aún no se ha subido, pero yo sé que estáis terriblemente decepcionados conmigo, que siempre habíais pensado que yo era el mejor jugador de Advance Wars de la historia y que ahora os habéis sorprendido para mal. Lamento mucho haberos fallado y a todos esos niños que estaban en el hospital esperando a recuperarse, a que yo ganase y que murieron por mi culpa. Pero os prometo que seguiré haciéndolo lo mejor que pueda, como desde el principio, y no puedo prometer que siga ganando, la verdad. A lo mejor a partir de aquí es cuando ya se pone difícil. Y lo que sí que voy a hacer es que ahora voy a intentar fijarme un poco más en el mapa antes de empezar, porque lo estaba mirando luego del editar, tío, y es verdad que el juego fue muy cabrón, porque hasta ahora siempre me había dado la oportunidad de ganar yendo a mi bola, ¿sabéis? Que es como hago yo las cosas. Pero si me hubiera fijado antes de empezar realmente en que no había forma de empezar, en que no había forma de ganar si no pillaba la isla, habría ido con más cuidado pillando la isla. A lo mejor habría hecho lo mismo pensando que no me iban a pillar, pero creo que habría ido bastante mejor si me hubiese fijado de verdad en que era una condición sí o también. Así que, ¡let's go! Por las barbas de Neptuno esto ha sido una batalla difícil. Ya te digo, el primero que me gana. Les saludo, caballero. ¿Por qué los gordos somos los mejores comandantes? Les digo, os digo, el tío no se suponía que era el super mega marino de la leche, pues las dos veces le destruí la marina super de la leche, sin tampoco demasiada... La segunda vez más que la primera, pero sin demasiada preocupación, ¿no? Sigue ha sido una batalla difícil. Volvamos, Drake. Perderemos otra vez si no espabilas. Deja de farfullar y echa un vistazo a tu alrededor, Águila. Solo los necios se adentran en aguas extrañas o ciegas. ¿De qué estás a...? ¡Oh, Dios mío! ¡Está llenísimo de petróleo! ¡Prestige! ¿Qué diantres es eso? ¡Ole Star no atacó a Green Earth! Pero vimos cómo... Espera, espera, espera. Green Earth no nos estaba atacando en plan de... ¡Ja, ja! Vamos a ponernos a prueba. Sino que también... Tío, ¿alguien ha oído hablar de las relaciones diplomáticas? O sea, vale. Ya sé que yo mismo hice el chiste de los franceses yendo por España y conquistándola después. A nadie se le ocurrió en todo Orange Star dar una llamadita de... ¡Oiga, operadora! Póngame con el OJ de Green Earth. Sí, Green Earth. Mire, vamos a pasar cerca. Tenemos cero intenciones bélicas. Pueden poner en estas posiciones sus ejércitos. Que de verdad, de verdad, de verdad, que solo vamos a cruzar. No tenemos ninguna mala intención en absoluto. Y Green Earth. ¡Vale! ¡Y ya está! Que no te creen, vale. Eso es otra cosa. Pero es que no lo han ni intentado. Vimos lo que teníamos que ver. Iba más allá de las batallas en Green Earth. Este conflicto ha sido dirigido desde el principio. ¡Por parte de Hattler! Pero ¿cómo pusieron su cerebro a un tiburón? ¡Ja, ja, ja! Perdón. Silencio. Ahora, si estoy en lo cierto, tendremos que cambiar las cosas con respecto a nuestro misterioso enemigo. La mejor forma de demostrar mi teoría es combatiendo de nuevo con One Star. Así veremos si son verdaderos enemigos o no. Eso tiene todo el sentido. ¿Quieres decir que no era Andy? ¿Qué obsesión tienes tú con Andy? Solo te enfrentaste una vez a él, ¿no? ¡Seguiré esta ruta! ¡Voy a enfrentarme de lleno a Green Earth! ¡Mi objetivo desde el principio era derrotarlos! ¡Me toca! O sea, a ver... Han nombrado a Andy, así que voy a suponer que sí. ¿Alguien da algún otro dato de...? ¡Enviame por este camino! ¡Oh, son distintos! Vale. Vale, vale, vale. Seguiré esta ruta. Enviame por aquí. Si depende de mí, allá voy. A ver. A Max no lo pillo, tío. O sea, nunca supe usar su poder. Igual deberíamos usarlo para aprender cuál es su poder. Pero teniendo en cuenta que hay uno para cada uno, entiendo que cada uno estaría hecho en base a las necesidades de cada uno. Y aunque no me disgusta Andy cuando es un rollo de mecanismos porque los puede curar un poco, el rollo este de Sammy de caminar un poquito más y conquistar más rápido... Porque, claro, si vas con Andy y te hacen dos de daño, necesitas tres turnos para conquistar. Pero si vas con Sammy y te hacen cinco de daño, sigues pudiendo conquistar, ¿sabéis? Me voy a llevar a Sammy. ¿Tengo el mando? Sí. Misión 13. ¡Chocerá! ¡No, no, 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 no! ¿Debería haberlo supuesto? No los... Oh, los barcos de Sammy también caminan más, ¿no? Porque son toas. Rangu, Sammy, ¿me copiáis? Sí. ¿A qué me queda divino el morado? ¡Vate a la mierda, Rangu! Sí, Nel, ¿qué pasa? Es acerca de algunas de las unidades que estáis utilizando. Tienen el SIDA. Necesitamos que protejáis vuestros cargueros de ellos porque están todos sangrando. ¿Qué coño ha pasado antes de que llegásemos? ¡Que nos estaba controlando yo! ¿Y por qué trajiste soldados con SIDA? No temían cuando llegamos. ¿Qué coño pasó antes de que llegáramos? ¡Que nos estaba controlando yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, perdón! Eh, que protejáis vuestros cargueros. Estamos un poco escasos de estas unidades. Si los perdéis, perderéis también la batalla. ¡No nos podías haber avisado en la anterior, hija de puta! ¡Ahora sí que iba a tener cuidado desde el principio! Y además, a lo mejor me equivoco, pero creo que no voy a poder hacerlo de observar bien el mapa porque hay niveles de guerra. Cargueros, tenemos dos. ¿Hay que proteger a los dos? ¡Sí, a los dos! Entendido, no te preocupes. Pueden contar con nosotros. Bueno, no sé muy bien cómo coño los voy a proteger. Igual si los pongo detrás de la isla, miraré bien el mapa. Sabía que podía, que podías que, gracias Rangu y Sammy. Rangu. ¿Te gusta mi nueva ropa morada? ¿Qué pasa con Sammy? ¿Te has dado cuenta de que se comporta de forma diferente cuando está en él? ¿Ah, sí? La verdad es que no. Creo que soy yo. Creo que es que como le gusto tanto... ¡Hey, Andy! Sammy te está echando mal de ojo. Es mejor que deje de pensar. ¡Solo consigo problemas! Así ha sido toda tu vida y así seguirá. ¿Está enamorada de él, Sammy? ¿Acaso? De acuerdo. Vale. Aquí debajo no creo yo que estén los enemigos. Así que vamos a... Antes de nada a hacer los... Joder, qué poca cosa tengo. Vamos antes que nada a hacer lo siguiente. ¿Tengo cosas de reconocimiento? Tampoco. Joder. ¿Tengo algo para crear? No. A ver. Este barquito va a venirse para aquí. No, no, no. Porque si hubiera alguien ya me habría emboscado. Así que vamos a venir para aquí. No hay nadie. Eso significa que podemos cuidar de nuestros toas sin mayor problema. ¿Debería dejarlos juntos? Sí. Porque proteger una sola zona es más fácil que proteger dos. Ahora voy a compro... Vaya, protegerse. Por si no puedo moveré esta. ¿Hay alguien aquí? No. Pero yo ahora mismo tengo un tiro buenísimo a cualquiera que se acerque. Así que genial. De acuerdo. Me da bastante miedo que haya alguien tanto arriba como al lado. Así que primero voy a mirar arriba. No me han emboscado así que ahí no hay nadie. Vamos a mirar por el otro lado. Esperar. A ver. Aquí hay un toa que no me va a servir de nada así que no sé ni para qué lo tengo. Oh. ¿Puedo montar a alguien en este toa y montar este toa en el barco? Cargar. Toma. Es como un misterio envuelto en un enigma. Bien. Y ya puestos a llevarnos algo a un sitio que merezca la pena me voy a llevar el carromato grande. Ah, no. Sí que tenía una de estas. Sí que tenía una de estas. Por ahora voy a esperar. Vale. Pues los demás... Creo que voy a acercar este a la costa por si nos dan la oportunidad de pegarle un misilazo. ¿Sabéis? Es así que se puede usar. Y vamos a terminar de mirar el mapa que estaba yo aquí muy tranquilo. Uy, joder, es grande. Eso dijo allá. Ah, vale. Parece que este es un buen sitio donde desembarcar. Porque me imagino... Este es el camino directo a su torre. Así que esto tiene que estar genérrimo de enemigos. El camino menos evidente quizás sería el de la derecha porque está bastante más lejos de donde tengo todo. Sea como fuere o igual debería desembarcar aquí. Nah, este es el sitio más cercano. Aquí tiene que haber una emboscada. Intento pensar desde el punto de vista del enemigo. No creo que los hayan colocado al azar, ¿no? Casi iría a mirar la zona de aquí pero no voy a mover los toas hasta que esté un poquito seguro de la situación, ¿vale? Vamos muy mal de barcos. Tenemos poca cosa así que más me vale. Este llega hasta... Hasta ahí. Venga, vamos a terminar el turno. A ver si alguien se mueve a mi territorio que no es muy amplio pero bueno. Vamos a ver. Todo lo que tengo que hacer para ganar es mandar estos cargueros al fondo del mar. Eso evitará que lleguen a la costa. ¡A por ellos, compañeros! ¿Eh? ¡Uh! De acuerdo. Cuidado que el submarino está hundido, ¿eh? No podemos hacer nada contra él me parece. Entonces. Vamos a... Llegas, ¿verdad? Sí. Ahí estás. ¿Cómo que esperar? ¿Cómo que esperar? ¿Tú qué eres? ¿Qué eres? Cruceros. Son fuertes contra unidades aéreas y submarinos pero no contra el otro. ¿En serio tengo un barco que no puede atacar otros barcos? Me cago en mi vida. Lo tendría que haber mirado antes. No lo hice. Vale. Mierda. Vale. Vamos a dejarlo lo más lejos que podamos. Es lo que hay. Voy a descargar el TOA mientras tanto. No vaya a ser que se lo carguen ahora. De acuerdo. Sé que el submarino por lo menos sí que puede ir. Lo malo es que el... el... transatlántico nunca les es el nombre. El bicho que pega duro la... la cosa. No. ¡Joder! Ah, sí, claro. Es bueno contra sus marinos. Es cierto. Soy imbécil. Este no ataca esta distancia. Así que... Ya fue. ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien! A ver... Sí o sí quieren venir a atacar mis TOAs. Así que me voy a acercar a esta zona. No va... No va a llegar. No va a ser suficiente. Pero yo lo voy a hacer. Ahora... Voy a intentar colocar a este un poco más cerca de tal... Por si acaso se queda al lado de la costa. Creo que podían atacar. No estoy del todo seguro. Creo que ya lo he hecho mal. Creo que ya estoy básicamente jodido. ¿Por qué? Ah, no. Este no puede atacar barcos, ¿no? Es el mismo que el mío. ¡Bien, bien, bien! Solo me puede matar el submarino. ¡Ey! Es una putada. Iba a usar el submarino. Pero si es lo que hay, es lo que hay. Voy a comprobar que no haya... Me tengo que quedar aquí. Pero si se me va a quedar al lado no puedo hacer nada. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una cosa. Me coloco aquí. Entonces, si se pone a mi lado para... Que no le pueda atacar, le puedo atacar con los misiles. Si viene para abajo... Espera. ¿Cuál es el rango máximo? Vale, sí. Si va para abajo para ir a por los otros, creo que le llego. Sí, sí. No creo que pueda quedarse fuera de... ¡Ah, no! Tiene un movimiento enorme. Entonces ya la cagué. ¡Joder! Empezamos bien. He hecho todo lo que decía que no iba a hacer. Y con este no puedo hacer absolutamente nada. ¡Ah, Dios! ¡Qué agobio de misión! Vale, céntrate, Rangu. Tú puedes. Aunque te rompan uno, aunque no te rompan los dos, ya estamos. Vale, vale. Decidió ir a por el submarino. No, a ver. Lo quería usar. Me da mucha pena perderlo. Debería haberlo sumergido. No lo hice porque no quería perder combustible justo al principio. Pero debería haberlo hecho. Ha sumer... Ha emergido el otro submarino. Así que ahora por lo menos podemos hacer cositas. Entonces... Tú. 71. ¿Sólo puedes atacar a ese? Vaya. Pensé que podrías atacar al submarino emergido. Bien. Ahora tú. Genial. Ahí, ahí, ahí. Bien, bien, bien. Si mantengo estas posiciones... A ver, este es un problema, evidentemente. Debería mover a algunos. Pero... No hay queja. No sé. Él no puede ver a este porque está en el bosque, ¿verdad? Ay, al final me pilla varios. Me pilla a este. Me pilla a este. Va a ser... Va a ser escabechina ya, ¿eh? A ver, está el Toa. Podría colocarlo para que le ataque a él y no al otro. Vale, voy a usar el poder de Sammy para aumentar la movilidad de los Toa. ¡Súper avance! Y voy a colocar... Ah, pues llega más o menos al mismo puto sitio. ¿Llega? No. Pues no sirvió de nada. ¡Qué bien! ¡Qué guay! Este crucero... Por lo menos... Esto sí que lo puede hacer. A lo mejor me ataca al crucero. A ver si hay suerte. Nada, me va a atacar al de los misiles. Fijísimo. Pero fijísimo. En fin, no se lo cargará de un turno. Podría recuperarlo en un edificio, supongo. ¿Esto es lo que tenías en mente? No. Pero es lo que sabía que ibas a hacer. Ahí está. Le tengo que derrotar a toda la armada, tío. Si no le derroto a todos los barcos... Vale, ahora que solo me quedan nueve, no sé si voy a ganar. ¡Oh! Bueno, ganar. Ya me entendéis. Sobrevivir. Ahora hay movimiento. Sí, estaba lleno. Estaba lleno. Hice bien en no ir por el camino directo. Era evidente, ¿no? Pero hice bien en no ir por el camino directo. Entonces... Este de aquí... Sí, o también lo hay que mover... ¡Ah! ¿Esto es un edificio? ¿Esto cuenta para recuperarse? No lo sé, pero es que ahora mismo no. A ver, podría cargarme al que solo le queda uno. Este es el que no puede atacar a barcos. Así que... Básicamente ya es inútil. Ahora, bueno, para explorar. Este no tiene suficiente alcance. Me ponga como me ponga. Siempre podría, ya que lo más importante aquí es cargarse a los barcos. Ponerme aquí... Me estoy arriesgando a que haya otro oculto, pero no creo. Y entonces... Terminamos con este. Sacrifico el misil, que no es lo que quiero hacer, pero sacrifico el misil para tener un buen tiro con el barco y cargarme su barco. Porque ahora mismo está mejor el que yo, la verdad. Bien. Por la zona izquierda no parece que haya nadie. Me arriesgo y voy entrando, tío. Es que al final va a llegar un punto en el que no voy a hacer nada. Mira. Cargar. Cargar. Vamos a meter a este también. Y vamos a meter a este aquí a que se recupere. Tú recupérate aquí. Tú no llegas para recuperarte aquí, desgraciadamente. Vale. Entonces... Estoy a rango, pero no creo que ataque a este tío teniendo todo lo demás a mano. Ahora, lo que voy a hacer es asegurar esta zona para que no haya nada que nos pueda fastidiar y mandar a estos dos toas llenos a meter gente aquí. Así, aunque pierda los toas, pues siempre podría llegar a ganar. A menos que perder los toas implique perder cien por cien. Fin. Día cuatro. Vale. Decidió cargárselo. Tiene sentido. Fuego. Simplificador de Jesucristo. Al atacar yo primero tengo cierta ventaja, pero como empecé con nueve, a ver cómo va cuando empecemos a compartir hostias, ¿sabéis? Ahora, vamos a meter a este aquí. Cargar. Y... vamos allá. Como ahora vengan y me maten, va a ser para reírse. De acuerdo. No hay nadie por aquí. Bueno, los bosques podría haber, evidentemente. pero confiemos en que al llegar a la playa y dejar salir... Bueno, igual no puedo dejar salir a nadie. Veremos... ¿Eh? ¿Puedo dejar salir en la playa desde aquí? ¿O tengo...? ¡Uy! ¡Hostia! Esto es un riesgo, ¿eh? Pero lo tengo que correr. Porque si no lo corro no... nunca sabremos nada. De acuerdo. Este ya está entero. Este ya está entero. Y me tienta venir a curar a este también, pero tampoco va a convertir nunca, así que no es importante. ¡Tu turno! Lógicamente, seis contra nueve. Debería tener un poquito más de ventaja yo que él. Vale, seis contra seis. Al atacar yo... ¡Eeeh! Estamos un poco igualados, ¿eh? No me gusta nada esto. ¡Uy! Vale. Dejadme que compruebe una cosa. ¿Esto es playa? Esto es mar. Es mar directamente. ¿Esto puede encontrar algo de tierra? No, solo aéreos. Pues tenemos un problema. Porque este tío va a poder machacar de mala manera a los Toas si los acerco lo suficiente. Bueno, a ver. Vamos a correr el riesgo. A la mierda. Descargamos el tanque Tocho. Vale, se ha quedado ahí. Genial. Este ni siquiera llega a atacarles ahí, así que todo guay. Lo voy a poner... Ah, no puede ir... Es río. Ok. No puedo mirar el tipo de mapa que es. ¿Por qué? Ah, río. Vale, no puede entrar en el río. Lástima. Me habría gustado poder hacer así. Voy a moverme lo justo y necesario para que se tenga que mover si me quiere atacar. He perdido de vista su cosa, pero es lo que hay. Y este, como aún no va a llegar, lo voy a esconder. Mientras esté escondido, todo guay. Ahora. Ven a no tener ninguna forma de curarlo, tío. Ahora me arrepiento de no tener a Andy. Pero este no habría sido el mapa si hubiera traído a Andy, supongo. Ah. Sí, no puedo hacer nada. Estoy jodido. Desde los arrecifes... Dan... Dan dos de defensa, ¿no? No, coste de movimiento. Defensa uno. Y esto defensa cero. Claro, claro, si yo me meto en el arrecife ya no me puede ver o como me metí en el arrecife delante... ¡Oh, mierda! Eso no lo sé. Porque ahora mismo no hay niebla, ¿no? Vale, vale. Habría estado bien quedarme aquí desde el principio, pero ya fue. Ya fue. Lástima. Una verdadera pena. Fuera. Vale. Supongo que él me dejará en tres a mí, yo lo dejaré en uno, él me dejará en uno. Espero, porque si no tendremos un grave problema. Voy a... Voy a veitearlo, ¿vale? A lo mejor le interesa mucho destruir esta... esta cosa de aquí porque me permite ver lejos y temas, ¿sabéis? E igual dice ¡Oh, no! Una cosa que permite ver lejos. Yo qué sé, gente. Algo habrá que hacer. Vamos a acercarnos por aquí para tener la costa un poquito más controlada ahora que ya están... Ahora que ya están más curados de tal. De acuerdo. Y a esperar. Bien. Está conquistando. En este mapa es bastante irrelevante, diría yo. ¿Cómo se mueve? ¡Uh! Se alejó. Eso no me lo esperaba en absoluto. Oye, te digo una cosa. Ya está. No tengo que ir a por él. Yo solo quería cargármelo para que no me jodiese el movimiento este. Pero si ya está, ¿no? O sea, si me va a dejar ir por donde a mí me dé la gana, entonces está anulado. ¿Ves? Es una reina inmóvil en este tablero de ajedrez que es la vida. Vale. Ahora que... Ahora que sabemos que este está libre, vamos a ir... Debería ir avanzando poco a poco. Me voy a ocultar en este bosque, a ver si puedo. ¡Bien! ¡Bien! Solo puedo dejar uno en este turno. Es lo que hay. ¿Sigue estando ahí el otro tío? Probablemente. Así que... Sí, probablemente. No me puedo mover para mirarlo. Sí que puedo ir cambiando de lugar para ver dónde hay gente y qué hacen. Vale. Aquí no puede meterse nadie, así que estamos bien. Este creo que se va a volver a su sitio. No quiero que me ataque ahora el otro. Ahora comprobaremos si al estar dentro de su campo de visión me puede atacar o no al meterme en el bosque porque desde aquí me tendría que estar viendo. A ver, no sé exactamente hasta dónde ve pero hasta aquí he tenido que verlo. Así que... Si me puede atacar ahora es que me podría haber atacado aquí de haberme escondido. Y fin del turno. ¿Estará mandando algún barco hacia abajo? Espero que... ¡Uy! He visto movimientos que no me gustan pero por fortuna puedo combatir contra este tío sin... De hecho, a la de ya. O sea, se ha metido en un lío el solo. Fuego. No se puede ni defender. Genial. Es una pena tener que quedarme aquí. Igual debería haberme movido un poco antes a esta de aquí. Ahora descubrimos si ahí había alguien. No lo hay. ¡Fuego! Bien. Empecé mal pero creo que ahora lo estamos haciendo medianamente. Tengo que redistribuir todas mis tropas aquí y luego pues avanzar en fila, tío. Y a tope. Y usar el poder con un Toa y meter a alguien aquí y conquistar. Probablemente. Veremos cómo sale. Pero antes de eso ya no puedo descargar al señor que teníamos aquí. Mierda. Bueno, espera. Puedo hacerlo aquí. Es un poco arriesgado pero... Vamos a probar. ¡Toma! Coló. Ahora les puedo hacer una pinza y todo. ¡Oh, no! Que sigue teniendo a alguien. ¡Oh! Me lo dejé con alguien dentro, ese imbécil. Es un poco tonto porque ahora puede venir el señor ese a atacarme pero tengo una idea. Vale. Como no ha visto a mi tío se terminó para él. ¡Ja, ja! Bien, y ahora este puede servir de apoyo en todo el otro movimiento. Genial. Genial. Ey, lentos pero seguros. Fin. La verdad es que me gustaría tener controlado un poco el movimiento enemigo. ¿De acuerdo? ¿Cómo os digo? Lento pero seguro. Gente, lento. ¡Oh! Me estoy quedando sin combustible en algunos barcos ya. Cuidado con eso. No ha venido a atacar al Toa. Eso me ha sorprendido sobremanera. Pues lo voy a meter en este bosque si me dejan y voy a descargar en este bosque si me dejan. ¡Toma! Los tengo controladísimos ahora mismo. Genial. Eso es brutal. De acuerdo. Entonces, tú vente para acá. Tú te metes aquí y tú te metes aquí. Ahora. ¿Hasta dónde llegas tú? Vente para acá. Tú entras. Estoy perdiendo mucha visibilidad de parte importante del mapa pero creo que ¿sabéis? Merece la pena. Y tú tienes que ir avanzando poco a poco de la forma más segura que podamos. No, no. Vamos a ser inteligentes. Así. Mucho, mucho mejor. Mucho mejor. Ahora tú ponte aquí. Esperar. Guay, guay. No está tan armada la zona como yo esperaba. Supongo que se han ido hacia los lados al ir moviéndome yo. Y tal. Recordemos que el juego me puede ver a pesar de la niebla de guerra menos cuando estoy escondido. Así que ha visto todo mi movimiento hasta ahora y por eso sabía que yo estaba aquí. De acuerdo. Me voy a esconder en este bosque para irme preparando y ahora cambio de este a este. Las ciudades no me cubren si no recuerdo mal. Guay. Esto no lo ven, ¿verdad? Desconfío en que no. Bien, 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 bien. Siguiente turno. Ahora he pasado de mucho miedo a sentirme relativamente cómodo. ¡Oh! ¿Cómo me han visto? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo me han localizado? Estoy en un bosque. Debe haber algo de esta mecánica que no entiendo. Pensé que era totalmente invisible, tío. Pensé que era totalmente invisible. ¡Mierda! ¡Hostia, qué mal! ¡Qué mal! ¡Oh! Una trampa. En el peor sitio. Tiene sentido que haya alguien ahí, pero en el peor sitio. ¡Mierda! Vale. Ya le he fastidiado. Ya le he fastidiado. De acuerdo. Vamos entonces a hacerles la pinza. Aprovechando esta situación lo que voy a hacer ahora es colocar el Toa. ¿Dónde puedo poner el Toa para que no vengan después a por el otro? Aún no tenemos el poder de Sammy, pero... Esto no es una playa desde la que yo pueda. No. Vale. Vamos allá. Confiemos en que no lo rompan. Tengo que sacar cuanto antes a alguien. Esto va a tener alguien cerca. Por pura lógica. Pero vamos a confiar en que de algún modo funcione. Me queda poco combustible en el crucero, pero es lo que hay. Tengo este Toa. Tiene que haber una forma buena de utilizarlo. Quizá mandarlo más hacia abajo para que ese... O quizá mandarlo hacia aquí para que esté listo cuando lleguen los... Cuando lleguen los otros. ¡Uh! Menos mal que hemos visto esto. No contaba con ese bicho para nada. Ah... Yo le doy, pero creo que él me da a mí. Y gana. ¿Él me ve a mí? Claro, porque tiene este aquí. Rayos. Rayos. Va a haber una masacre ahora, ¿eh? Va a haber una masacre. Casi da la sensación de que se hubiera ido directamente por el centro con todo. Da la sensación de que se hubiera ido... ¡Oh! Le atacó al que... Le atacó al que no era, el imbécil. Da la sensación de que se hubiera ido directamente por el centro con todo. Habría sido mejor que intentar ir por el lado, ¿no? Vale. Atacan a ese Toa que... Ey, si hubiera podido servir habría estado bien, pero... sinceramente... Tampoco me quejo. Todos estos golpes hacen que aumente mi tema de poder y ahora voy a tener más... Voy a poder activarlo, ¿no? O si no, a lo mejor después de un par de combates lo puedo activar. Vaya. No esperaba que hiciera eso y me dejase vía libre para mis mierdas. ¡Oh, no! Justo cuando descargas no se pueden mover, ¿no? Uff. Vale. A ver cómo acaba esto. Vamos a descargar primero... Joder. Vale. Vamos a acabar... No, no acabamos con él, pero vamos a hacerle el daño que podamos. ¡Ah! ¡Qué mala suerte, tío! Justo lo tuve que sacar ahí. Sí, debería haberlo sacado en el otro lado. Vale. Descargar. Tenemos el poder, pero ahora mismo no nos sirve de nada. Tiene que ser el próximo turno. Vamos entonces... Soy muy imbécil, ¿eh? Antes lo vi moverse y se me olvidó dónde estaba. Pero bueno, ahora al menos lo puedo pillar por detrás. Lo que pasa es que este ataque le va a hacer menos daño, ¿verdad? Porque él es mejor que yo. Sí, él es mejor que yo. No tiene sentido en que lo intente. Voy a acercarme para tener un poco más claro el alrededor. Vale, está este aquí. No vamos bien. Las cosas son como son. Vamos, de hecho, bastante mal. Pero a ver qué pasa. Estamos cerca. Pero a ver qué pasa. Vale, uno lo puedo aguantar aunque tenga nueve. Está. Ah, dos ya no. Dos ya no. Menos mal que solo le quedaba uno de estos mecánicos dentro. No era lo más útil que tenía, supongo. Vale. Acerca del poder de hoy. Ah, perder uno ya es perder, pero si ya gané, ya están todos aquí. ¿En serio, tía? ¿En serio? ¿Te habías dado cuenta de que las unidades en los cargueros no sufrieron ningún daño? Si utilizas los cargueros bien, podrás descargar tropas frescas a la misma puerta del enemigo. Tendrás más suerte. Pero si ya estamos aquí. En el siguiente turno, muevo a este tío por aquí y conquistamos, más o menos. Tardaríamos un poco. Pero, ya sé que me dijo que la condición de victoria, bla, 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 pero yo, ya están aquí, así que más da. Ya llegaron. No sabéis la rabia que me ha dado, tío. En serio, he perdido dos veces. Después de estar todo el juego, yendo súper bien, fallamos dos seguidas, colega. Esta vez sí que miré el mapa y lo intenté. Es verdad que es de las de la niebla de guerra, que son de mis menos favoritas, pero la verdad es que no siento que haya perdido por eso. Siento que perdí porque no me tomé en serio lo de si se rompe, pierdes, ¿eh? Pensé que si ya estábamos todos aquí. Mira, da igual. Bien. Venir por aquí fue bien en el sentido de que no costó demasiado y podría meter todo mi ejército en esta zona y esconder los barcos si fuese menester. Lo que pasa es que, claro, hay un puente y si entendimos algo en la misión anterior fue que los puentes son muy defendibles, tanto para mí como para el enemigo. Vendría por aquí, pero claro, a ver, había un bicho aquí y creo que había unos cohetes aquí, no estoy seguro, pero tampoco había tanta cosa. ¿Sería factible a lo mejor venir con todo y a la mierda? Vamos a hacer la prueba, aunque la perdamos, ¿vale? Por ver qué pasa, porque a lo mejor estaban todos muy repartidos por aquí porque ya sabéis que el juego hace trampas y me ve cuando no... Me ve cuando no estoy metido. Aunque haya nivel de guerra, el juego me ve siempre, ¿vale? A menos que me meta en una cosa de estas. Así que igual como yo me estaba moviendo hacia aquí, el juego tomó la decisión de mandar tropas hacia aquí. Pero si están todas así como movidas y tal, o igual debería atacar por esta zona, pero bueno, si están todas así como movidas y tal, igual un desembarco de Normandía aquí a tope, ¿sabéis? Podría funcionar. A ver, ahora que ya sabemos de dónde vienen, tenemos una ventaja enorme. El submarino cuando estaba sumergido era cuando podía ver a otros submarinos sumergidos o cuando... No sé, pero ahí está. Vamos a... No llego. ¿Dónde está su otra cosa? Me da miedo. Me voy a quedar aquí por ahora. Vamos a esperar a tal. Y a ver... Vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a meter las cosas fuertes y potentes. ¡Oh! Vamos a meter estos dos. ¡Vale, vale, 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 idea, idea, idea! El cañón está aquí. Si yo ahora pongo aquí el Toa y a un lado meto el tema este de reconocimiento, veré toda la zona. Al otro lado meto el tema del cañón, aunque me ataquen al cañón no se va a morir de un turno. Dije Toa, quería decir el tema de reconocimiento. No me lo van a matar de un solo turno, pero el cañón no puede atacar al Toa el tema de reconocimiento. Impide que cualquier otra cosa quede. A ver, a lo mejor si hay aquí uno de cañones sí que puede, de cohetes. Pero así lo descubrimos ya definitivamente, ¿vale? Creo que es una buena forma de comprobar hasta qué punto podemos o no intentar algo de este estilo. O si no, aquí. Lo que pasa es que aquí ya se queda todo muy en el aire. Sabemos que este tío tiene un barco de estos, sabemos que este tío tiene uno de estos de reconocimiento. ¿Hay alguien por aquí arriba? No, ¿verdad? Uno de reconocimiento, creo. Estoy y tiene un que nunca me acuerdo cómo se llama. Fragata, tiene una fragata. Tiene esos tres barcos. Es bastante factible, diría yo. Vamos a colocar este... A ver. Uh, claro. Los puede ir colocando antes de tiempo. Vamos a colocar este por aquí para cuando vengan los enemigos estar listos y vamos a meter a un soldado aquí y a un toaldado aquí. Guay. En principio no creo que nadie me pueda atacar desde esta zona. Confío, espero. vamos a ver si esto funciona. A los tipos estos los voy a ir metiendo en ciudades para cuando me haga el... Sí. Oh, quería... Este lo quiero aquí. Iba a meter este para cuando me haga el tsunami, sabéis, que recuperen vida directamente. En fin, ¿cuál es tu turno? Día uno. Viene por ahí el bicho, se escondió. Pero cuando yo estoy escondido lo puedo ver también, ¿verdad? ¿O cómo iba esto? Porque si no, son inmortales. Uh, no lo veo. Ah... 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 ¿Cómo iba esto, tío? Ah, vale, tengo que esperar para verlo. Bueno, me gustaría atacar a su fragata vale. Para algo... Espera, ¿cuál era el...? Ah, este, el que acabo de usar. Mierda. Vale. Tengo que... Ah, no puedo dispararle al submarino. Ah... Estoy cerca de su fragata, pero no puedo aprovechar en absoluto. De hecho, me va a destruir el... Es que si dejo el submarino tal cual, va a venir a por mis toas. Me ve, ¿verdad? Si hago esta mierda. Creo que si hago eso delante de su cara lo ve. Él no puede atacar tampoco al submarino. ¡Mierda! ¡No! ¡Mi estrategia! ¿No puedo mover a mi submarino? Ya lo moví. Ok. Ah, no, porque estaba seleccionando otra cosa. Vale, pues vamos a... Tenemos que venir a por el submarino, gente. Tenemos que venir a por el submarino. No hay otra. Es una pena, porque vamos a perder vida y tal, de forma tonta. Tenemos un barco que solo sirve para ir a por submarinos y solo hay un submarino. Pero es que cualquier otra cosa era demasiado suicidosa. Sigo sin poder meterme aquí. Me tengo que quedar a la espera. Él no me puede atacar a mí, yo no le puedo atacar a él. Estamos ahí. Estaba, no sé, estaba muy contento con mi estrategia. A lo mejor corto ahora en algunos momentos que no sean interesantes. Pero, ¡Dios! Sí, no pensé por qué, no pensé... Ah, no sé por qué pensé que no iba a hacerme eso. Cuando evidentemente iba a hacerme eso. Quedo yo peor que él. Qué mal, colega, qué mal. Por lo menos no fue atacar al Toa. Vale. Entonces, yo ahora puedo atacar a este. ¿Eso le va a dar? Sí. Algo es algo. Puedo... venir aquí. Ah, estoy sumergido. Vale. ¡Uh! ¡Dios fregatas! ¡Mierda! Pensé que había una. Creía que había una. Vale, vale, vale. Esto es un problemilla. Porque esta fragata me va a joder el plan. No, 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 no me jode el plan. Tío, voy a probarlo ya. Porque al final estamos aquí para poner esto a prueba. ¡No! ¡Me equivoqué! Vale, vale, no pasa nada. Primero íbamos a usar esta. Entonces, descargamos este aquí. Y descargamos este aquí. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Estamos guay. No me puedo acercar a descargar a nadie más. Este se tiene que quedar a la espera por ahora. Pero guay, 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 guay. Me mola. Tío, este no sé si no subirlo, ¿eh? A ver, ¿hasta dónde llega la fragata? Ah, perdón, la fragata. Vale, llega hasta este lado. Y este tío llega hasta ahí. Y si aquí hay alguien de estos, la verdad es que no... Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y si está en el de abajo, aquí. Estoy corriendo algunos riesgos porque quiero intentar poder ayudar a las fragatas que se vayan quedando en el sitio. A las fragatas, a los toas. Ahora les cambio los nombres a todo. Fin. ¿Cómo pasó ahora? Exactamente. Lo que yo quiero, lo que no quiero. Está bien ver todo, pero claro, cuando están escondidos no sirve de mucho. ¡No! Están atacando... Vale, sí que hay, sí que hay cohetes. ¡Ah! Vale, pero no me lo mata. O sea que puedo descargar a todo el mundo, que se vayan y ya está, me olvido de ellos. ¿Sabéis? ¿Sabéis cómo os digo? Ya está. Vale. Oh, no esperaba que fuesen a atacar a este que ya no puede hacer absolutamente nada. Ese no puede atacar a nadie ya. Ok, hombre, me serviría de reconocimiento, pero... Bien, ¿qué hacer ahora? Ah, ya me lo mataron, pero bueno, estaba aquí para comerse el fuego, la verdad. Ahora. Creo... Creo que voy a... Voy a atacar a este de este lado, ¿eh? Porque... vale. Cuanto más... O sea, cuanto peor quede de vida, mejor va a ser. Aunque no sea mucho, pues que no pueda hacer tanto daño. Desde aquí no me están atacando a nadie, aunque creo que podrían. No, no podrían, se tendrían que mover. Genial. Sigue acercándote, que te quiero curar. Y ahora, el Toa, que ya hizo su cosa... Tengo que estarles comprobando todo el rato, no me gusta, pero lo tengo que hacer. Ahora, estoy haciendo un vídeo y da rabia... Espérate. Porque es... Mira, 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 casi la fastidio. Entonces, si es el de aquí, puedo sin problemas. ¿Era este? Creo que era ese. Sí. Y sí, vale. Entonces, este no puede hacer nada, así que no es un problema. vamos a mover a este. Oh, ahora no puedo atacar al otro, en serio. Oh, eso es un problemón. Yo quería atacar al tío de aquí. Vale, pues, voy a... Oh. Mierda. No puedo atacar al tío al que quería atacar. Este turno, al menos, no. Vamos para aquí. Y ahora. Descargamos este para aquí. Me lo van a machacar, pero bueno. Y descargamos a este para aquí. ¡Joder! Había olvidado lo taponada que estaba esta zona. Y esta fragata se oculta aquí. Y ahora nos va a servir de apoyo. Aunque me vuelvan a hacer el ataque de antes, como no me mató antes, ahora no me matará tampoco. Me piro de la misma forma que con este. Y en principio deberían aguantar con vida. Aunque no pueda atraerme a nadie más, si hago que estos funcionen de algún modo, servirá. Deseadme mucha suerte porque la necesito. Ahí está, como hicieron antes. Se queda con cuatro, como hicieron antes. Ahora atacan a esta. ¿Cuántos van a atacar a esta? Porque tiene unidades dentro y sería una pena perderlas. Vale, vale. Creo que aguanta una. Vale. Va a usar su poder porque me jode un montón que lo uso ahora mismo. En fin, no se podía seguir usando el submarino para siempre. Perdí el control de esa zona. Ya no la veo. Vale. ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Vale, a esta fragata no le puede atacar. Así que me voy a quedar aquí. Donde no me puede atacar ahora mismo. ¡Joder! Ahora va a venir la otra, tío. No sé... ¡Ay, Dios! Me la van a romper por esta gilipollez. Y este nunca se curó, tío. Y este nunca se curó. Si este lo hubiera curado a tiempo... ¡Oh! Vale. Vale. Entonces... Ahora usamos el poder. Casi le doy a fin. Usamos el poder. Hay que mover cosas. Vamos a aprovechar que tenemos a uno de los nuestros creando un camino. Vamos a descargar a este buen hombre aquí. Este turno aún no, pero pronto. Ahora, tú... Ataca a este ya. Tarde o temprano teníamos que intentarlo. Bien. Una pena haberle perdido la vista en ese momento porque si no podría haberle atacado antes. Ahora, tú tienes que volver... Escóndete... Aquí la verían... No lo sé. Escóndete a su lado. Vale. Y ahora mi fragata puede atacar a su fragata o puede atacar al tema este de aquí. Creo que lo más crucial ahora, porque no le voy a matar a la fragata de un turno y la fragata puede matarme a mis toas de cuatro en cualquier momento. Así que si viene, ya es tarde. Voy a cargarme a este lo más que pueda para joderle las posibilidades de fastidiarme al tío que está... Bueno, no está conquistando, pero que va a conquistar en algún momento. Con suerte, si se puede. No las tengo yo conmigo para nada, pero con suerte y si se puede. Ahora tú puedes venir para aquí. Así no solo no te atacan, sino que... ¡Uh! Lo destrozamos del todo. Genial. Bien. Ahí hay uno que puede fastidiar, pero bueno... Este tanque puede ayudar en algo aquí. Igual sirve de... Igual sirve... Como ya nunca va a poder subir, cualquier cosa que pueda llegar a servir de... ¿Cómo se dice? De... De cebo para que ataque a ese y no... Tío, es que está viniendo ahora su otra fragata a por estas. Va... Me va a matar de la forma más estúpida. Me va a matar de la forma más estúpida. Yo lo sé. Tú lo sabes. Él lo sabe. Ah, pues también si hace muchas veces esto, también pierdo, ¿eh? Ya estás jodiendo. Bueno. ¡Uy! ¿A quién está atacando? Aceleré para no ver la animación y me comí... Vale, a ese. Le quedan cinco. Le quedan cinco. O sea, que voy a quitar diez en este turno. Vale, vale. Atacaron a esos. Sirvió, sirvió. ¡No! A ver, era de esperar. Todos sabíamos que iba a pasar, pero duele igualmente. Vale, tengo que cargarme a sus unidades acuáticas antes de empezar. Es lo que... Es lo que voy a tener que hacer, sí o también. Porque si no hago eso... Ya veis, después es un... Es un tema. ¿Cómo podría...? No, no tengo que desembarcar ahí. Vale, o sea, era un buen intento, ¿no? Merecía la pena ponerlo a prueba, pero fue... Fue mala idea, porque al final no quedó nadie vivo y fue un poco una tontería. Dicho eso, ahora mismo, en realidad, puedo cargarme muy fuerte a buena parte de las cosas que tiene por aquí. ¿Verdad que sí? Aunque no sea un daño muy grave. Puedo intentar hacerle un poquito de cosa de atrición y... Vale, puede subir suficiente. Puedo hacer ahí una pequeña batalla de atrición mientras protejo estas. No llega. Mientras protejo estas... Como decía... Ahí... Y si no me la rompen y duro suficiente, este tanque a lo mejor se carga todo lo que hay por esta zona y que molesta, ¿sabéis? Por lo menos puede hacerle un golpecito cutre al bicho de aquí y... Y a lo mejor podemos hacer otro de ese... Nah, porque yo... Este está en nueve. Vale, me acabo de cargar su fragata de abajo. O sea, o esta era la de arriba, no lo sé. Pero me acabo de cargar una de sus dos fragatas. Eso es crucial. Al final me mataron al primer turno al que quedó aquí, ¿vale? No habría podido ni matar al de los misiles probablemente, ni a nada porque tenía demasiadas cosas. Pero... Ahora puedo matarle a este. Si me acerco lo malo es que no puedo atacar a este otro. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Pero bueno, pude mover a esta de aquí. Ahora vamos a mover a esta otra también. Y en principio están totalmente seguras. Vale. Sí, ahora no sé muy bien cómo hacer. ¿Por qué es eso? Si vuelvo a subir me va a pasar lo de siempre. Me van a empezar a atacar con los misiles de mierda. Y ahí no podré hacer nada. Ahora ya no está el de aquí. Eso es algo. Ahora creo que aquí igual hay alguien justo ahí. ¿Corro el riesgo? Tengo que hacerlo. Vale, nos cargamos a este tío. Se termina de morir. Entonces... Voy a ver si consigo encontrar... No debería haber llevado al otro, pero... No tengo ni idea de dónde está la fragata de aquí, tío. Si me acerco demasiado a esta zona y es donde está la fragata, ¿qué hago? Pero en este lado me da el... me da el cañonazo del otro tío. Buah. Aquí... Aquí sé que había por lo menos un soldado. Pero igual es la manera. A lo mejor es lo que debería hacer. Entra en esta. Cargar. Tú... Avanza también para el próximo tal. Vale, vamos a ver si a alguien aquí la hemos fastidiado o si vamos bien. Descargar y descargar. Vale. Por ahora... Quizá no la hayamos fastidiado. Entonces... Tú vente para aquí y tú aún estás de ca... Ah, este ya está. Con este aún no puedo hacer nada, pero lo haré en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Quién me va a atacar y me va a romper el todo acuático? ¿Vale? 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 Esto va muy bien. Esto va muy bien. Vale, se están moviendo unos cuantos pero están en un rango aceptable. Me estoy quedando sin munición en este pero oye, bastante servicio hizo, ¿eh? Bastante servicio hizo. Nos terminamos... Bueno, no... Creo que no se va a terminar de morir pero se va a quedar en rango de muerte. Ahí estás. Y ahora... ¿Puedo atacar al verde? No puedo atacar al verde. Lástima. Vamos al verde con este. El próximo turno le va a hacer una buena al... al de los misiles pero, ¡ey! Es lo que hay. Morite. Venga. Ahora tú te me subes aquí y tú me desembarcas la Normandía que con algo de suerte igual hasta atacan a estos en vez de a este. Bien. Realmente el único problema gordo que queda por aquí creo que podría ser el... el... ¿Cómo se llama? el... el tema este. Si lo logramos destruir tenemos una oportunidad. Me estoy quedando sin combustible en este Toa. Si no se mueve gasta menos no recuerdo cómo iba eso. Espero que sí. si ganamos será por los putos pelos. Este tío le quedan dos pero es que ni entre los dos se lo podemos hacer. Voy a tener que dejar a este esperando ahí y voy a mover a este otro. No me gusta nada estar haciendo esto pero tengo que tener por lo menos a uno medio sano para conquistar porque matarlos a todos no va a ser posible. Por aquí todavía hay una fargata que sabe Dios dónde que me puede joder la vida en cualquier momento. Así que... Ah, y por cierto sí, sí que atacó a este. Por eso ahora le estoy poniendo un escudo porque este va a ser muy necesario más adelante. Día 14 ¡No! Puto tsunami ¡Ah! Bueno, mira se quedó en uno igual sí que lo habríamos podido matar entre los dos a lo mejor hice mal al no atacar. Bien Ahora voy a esconderme aquí ¡Bien! Estamos viendo uno al que se le va a romper el combustible Solo este no puede atacar al otro ¡Mierda! Pensé que podía atacar al otro Ups Bueno, como estos guerreros ya se quedan ahí y al otro le queda uno pues los voy a los voy a usar ¿Sabes? 3% de daño pero ¡Ey! Igual ese uno que le queda es un 3 en realidad en vez de un 10 No no lo era por lo menos yo no sufrí daño ¡Bien! Podríamos matar a este tío ¿Me quedo ya sin munición? Si no me cargo a los cohetes no puedo desembarcar porque se me muere el Toa y ese va a Dios Ahora este va a poder venir a atacar a este otro ¡Ah! ¡Tío! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Por Dios! ¡Qué mal lo estoy haciendo! ¡Oh! No esperaba eso sinceramente Tampoco esperaba eso ¡En absoluto! ¿Cómo coño ha podido hacer tantísimo daño con eso? ¿The fuck? Vale pues voy a usar mi poder en el peor momento posible solo para intentar conservar una unidad ¡Ah! No me explico cómo ha ocurrido eso sinceramente Estas quería usar el poder para ir corriendo al sitio pero ya fue Estar al lado no me permite ver tengo que hacerlo de trampa y quedarme jodido ¿verdad? ¡Ay no mierda! Este lo tenía para el otro imbécil Se me va a acabar ¿Cuánta mun... ¡28! Vale, vale no está gastando tan rápido como yo temía De acuerdo No me quiero acercar más sin estar a cubierto voy a esperar ¡Ahí estás! Vale ¿Llego? ¿Por qué no? No tengo munición No tengo munición gente Vale Vale Entonces voy a usar esto como cebo en algún momento ¡Ah! Su alcance es hasta ahí ¿verdad? Esto de aquí no es playa ¿cierto? Es mar Si me acerco a este y estoy en rango de la fragata que se quedó por aquí ¿qué? ¡Ah! Es demasiado arriesgado Vale Por lo menos esto sí que lo puedo hacer ¿Cuánto le quito? Vale, vale No hay queja No hay queja El próximo debería matarlo Siguiente turno ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo va a sumir? Bah No me va a hacer otra yo creo Vale Pues oye déjame deciros una cosa Estoy viendo posibilidades Porque este tío de aquí puede atacarle ¿Verdad? Este tío de aquí Acaba con él ¿Sólo había este o había algún otro? ¡Oh, mierda! ¡Ahora no lo sé! ¡Ah! Creo que era ese Pero ahora siento un terrible miedo Vale Voy a esperar un turno más porque lo tengo ¿Vale? Voy a ir a lo ultra mega seguro No quiero repetir por tercera vez esta mierda Vale Tú desgraciadamente no llegas hasta allí pero si esperas hasta aquí es algo No me puedo quedar aquí para proteger un poco más y voy a poner a este aquí para veitear algún ¡No! ¿No? ¿Dónde está? Voy a descubrir al enemigo ¿Vale? Igual al descubrir al enemigo él viene hacia aquí y la cagamos pero creo que va a ser lo mejor Un turno más Ahora ¡Oh, oh! Ahí está el enemigo Vale Eso quiere decir que no está aquí al lado y que no se ha movido o sea no puede moverse y atacar o sea que este es el momento exacto de desembarcar ¡Vamos, soldado! Ahí está Si tiene al tío del tanque allí detrás ¿Sabéis? Me puede me puede fastidiar un poco el que el que estaba aquí tal puede venir y quizá matarme incluso pero yo por lo menos poder contratar contraatacar con esto meter a este otro para que lo haga en su lugar y creo que más o menos podemos decir que llevo una ventaja aquí ¿Verdad? Voy a ver si encuentro al otro ¡Ven! ¡Ah, no! No era ese ¡Fin! Ese se termina de morir ¡Dios! Llevo 30 minutos Me parece que es más o menos lo que hice antes o sea que llevo una hora solo de esta partida ¡Joder! Vale Día 22 Nadie ha venido a detenerme así que el tanque grande debe ser que maté antes debe ser el que el que estaba en el ¡Vale! Lo podría haber hecho bastante mejor creo que mi plan original podía haber funcionado si hubiera sabido que de morirse una lo que hice originalmente creo que habría podido ganar si hubiera sabido que de morirse una ya perdía ¿Sabéis? yo pensaba que me lo estaban diciendo en plan de ¡Oye! Como si en el anterior me hubieran dicho si no consigues esta isla pierdes ¿Sabéis? Que me lo estaban diciendo en plan de ¡Oye! Los tienes que usar pero que teniendo ya todo el mundo en tierra ¡Maldición! Me han derrotado es hora de soltar amarras a ver si quizá intente recortar un poco por algún lado porque no quiero que quede un vídeo de tres horas ¿Vale? ¡De alguna forma he ganado! ¡Ya te digo tía! Joder ¿Eran igual de difíciles todos? ¿O me metí yo en el que era una mierda a lo mejor? ¡Joder! ¡Rata rosa! ¡No! Yo quería ser la rata azul ¿Por dos datos? Sí Pero joder no sé Ah, tío esta la tengo venga esta la tengo que ganar joder que después de estar jugando tan bien de todo el juego perder ahora estas dos me está sentando como una puta patada en los cojones Ah, eso sí voy a guardar la grabación A lo mejor voy a tener que dejar a medias esta y volver después porque va a pasar una cosa a las siete y y no sé si me va a dar tiempo pero bueno ¿Cómo digo? Es un oponente difícil es que este viejo lobo marino no merece un poco de navegación tranquila de vez en cuando Ey, esta vez sí que consiguió ganarme a nivel naval más o menos Drake, escucha acerca de nuestra conversación anterior el alcohol habló por mí yo en realidad soy tremendamente heterosexual todos dicen eso cuando vienen al mar ¡Haz el barco, águila! Es hora de que pruebes los mares combate contra el star y comprueba si meteoría hace aguas por algún sitio ¿Cuál es tu teoría? ¿Que no nos van a atacar? Porque si esa es tu teoría ¿Para qué nos atacas? Creo que tienes razón Debo matarlo Vale ¿Dónde estamos ahora? Otra vez el mar Águila ¡Déjádmelo a mí! No, no, no Con águila Oh Oh, esta vez tengo que hacerlo yo Siempre a punto Digo porque con Sammy tuvieron todo ese tema de Ah, que por ser una mujer no puedo A lo mejor lo enamora Porque al final se puso un poco en plan de Le pido mis respetos mi lady Venga ¿Tengo el mamá? Sí, además no tocamos agua Que estoy hasta los cojones del agua Igual me he saltado al elegir así a tal La misión en la que había puertos marinos Uh, tenemos cosas Es verdad Porque este tío siempre es de cosas voladoras Oh, un montón de montañas A lo mejor con la infantería puedo ir corriendo y pillarle el cuartel general Vale Defensa 4 Captura B Ah, el cuartel general está ahí, perdón Águila ¿Por qué no dejas de agobiarnos? Otra vez tú Sammy Vale Parece que el destino no se está uniendo Discúlpame por ponerme en tu camino No te importaría explicarme por qué no nos dejas en paz No te pedí que lo replantearas pero de acuerdo No tiene nada que ver contigo Tráeme a Andy Pero, pero que sepas que a mí me gustas tú y a él solo lo quiero por motivos bélicos Quiero aclarar esto ahora No, de ninguna de las formas Yo estoy al cargo ahora Tendrás que pasarme por encima Está bien Reticentemente Te pasaré por encima para poder pasarle por encima a Andy Joder Y luego hablas No lo hagas Sammy No tendré piedad Vale ¿Dónde estás? Uy Bueno Bueno Lo veo relativamente A ver Va a tener seguramente cosas terroríficas ¿No? Pero si yo Bueno, claro Él suele tener aviones y eso también ¿Cuáles eran los que solo podían atacar aviones? Estos Vale Pues lanzarlos sin más sería igual una pérdida Estos Estos eran los que buscaba Vale Estaba mirando las cosas de cada cosa El helicóptero puede atacar básicamente en todo menos a los superaviones ¿Veis? Un helicóptero puede atacar a otro helicóptero pero no a otro avión Estos solo atacan a helicópteros y aviones así que no podemos hacerle nada a los de abajo Y estos son los que pueden atacar a todo lo de abajo pero no son muy buenos contra infantería que yo recuerde al menos Y no pueden atacar a otros aviones que siempre me olvido de eso también No me acuerdo pero seguramente me olvido de eso también Este no puede atacar aviones en absoluto así que mal Y este es el que tiene que dirigirse al sitio y atacar directamente al avión como a su lado pero este es el que tiene como mucho hueco Entonces lo que yo estaba pensando él sin duda va a tener un montón de cosas malas por aquí sin ninguna duda va a tener un montón de cosas que yo no quiero ver pero quizá pueda lograrlo me refiero si mando a la infantería incluso con el Toa vale si mando a la infantería por aquí corriendo por las montañas o con el Toa sea la que sea y y capturo ¿sabéis? lo único que tengo que hacer es desgastar primero sus capacidades bélicas sobre todo las aéreas porque esto es como un camino que digo yo que si va a haber tanques y eso estarán aquí así que está al lado pero paso ¿sabéis? no tiene ningún sentido venir directamente por aquí creo que lo mejor que puedo hacer es proteger un poco esta zona de la infantería ¿sabéis? entonces vamos a dejar esta aquí vamos a dejar esta aquí no queda bien bueno en el turno que viene la termino de mover y creo que lo demás me lo voy a llevar ¿sabéis cómo os digo? y vamos a ir con todo por aquí arriba destruyendo lo que haya mandamos aviones infantería por aquí cuando cuando podamos a lo mejor aquí me dejo una recuperación sería inútil en esta sí 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 o igual debería llamarle la atención con alguno por aquí abajo para ¿sabéis? llamarle la atención con alguno por aquí abajo para que quite a su gente de por aquí y la ponga toda aquí mmm podría ser no quiero sacrificar al helicóptero pero podría ser una forma porque si os acordáis el juego siempre me ve vale aquí va va a estar lleno va a estar lleno el juego siempre me ve esté donde esté así que vale creo que lo que voy a hacer es meter a este tío en el toa voy a subir el toa pero no en un punto en el que me lo vayan a atacar voy a ir por arriba del todo con este al menos y por si acaso me lo atacan dejo este tío aquí y así no atacarán a los dos con este me voy a ocultar esto es otro toa así que me voy a llevar a este muchacho venga lo voy a dejar aquí en el bosque y y y y y estos a lo mejor los mando a las bravas mira tú lo que te digo este aquí no llega lástima bueno venga malo será y este de aquí pues para arriba también y ahora este no puede atacar a aviones así que hombre sabéis lo que sí que puedo hacer sabéis lo que sí que puedo hacer intentar esconderlo en esos arbustos que aún no llego para que pueda atacar a los que vayan a intentar conquistar el lugar sabéis y como no lo verán pues estará estará todo guay estos se van a ir para arriba también ahí estás tenemos dos cazas y un bombardero ¿verdad? el bombardero lo podría usar para empezar a matarle gente en realidad ¿debería? es para lo mejor si me llegan a venir aviones con este no haré nada y siempre lo puedo mandar para arriba rápidamente creo que merece la pena y si con esto hago que venga más gente hacia aquí mejor ¿sabéis? que no esté en el lugar al que me dirijo vale a ver que tal sale día 1 no quiero combatir con Sammy quiero combatir contra Andy pero parece que no tengo opción ¡a los cielos! ¡sí señor! ¡no imbécil! se suicida ¡eh! ¡eh! hay aviones ahí arriba que no se ven ¡oh! vale ¡eh! ¡eh! ¡no! ¡eh! ¡no vale! ¡es trampa! ¡ah! ¿cómo coño me encontraste? hostia tenía uno de esos ¿cómo coño me encontraste capullo? ¿cómo coño me encontraste? no, 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 no juego juego tío pasan cosas arriba y no se ven así no se puede ¿cómo coño me encontraste cabrón? ¡ah! primero puso a este aquí al lado a lo mejor y entonces me vio ¡qué mierda! ya no puedo usar este tío absolutamente para nada ¡ah! pues siendo así me vuelvo a la ciudad ¿sabéis cómo? ¡ah! espérate primero este que vaya avanzando un poquito este claro cuando estábamos en las montañas sí se veía mucho más ¿verdad? ya no me acordaba de esa cosa a ver llego con este ¡bien! no hay quejas de hecho llego hasta este también ¿cuál me da más cosa? la del avión porque quiero tener a mis aviones activos vale bien 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 voy a mandar a mi caza contra su caza debería funcionar 44% pero igual hasta son los 5 ya sí guay y ahora tengo este otro caza que podría utilizar para venir a por este bombardero ¿cuánto daño hace? 81 genial claro que sí sí hagámoslo decía yo que como el otro no está al alcance de la otra arma y tal pero no creo que venga a acercarse ninguno de hecho probablemente huyan los dos hostia que bien salió esta mierda ¿no? que bien salió esta mierda vamos a ver un poco más lejos no mucho la verdad pero bueno ahora este de aquí ya no tiene realmente más que hacer la verdad este helicóptero me gustaría poder usarlo pero no se puede utilizar contra ¿cómo se llama? contra lo diré aviones así que creo que voy a dejarlo aquí y voy a atacar a esta peña lo adelanto antes de que sean las 7 ahora como este ya básicamente está muerto aunque me dé rabia creo que voy a usarlo para atacar aquí que no se puede defender anularlo lo más que ¡ah no! sí se puede defender vale pensé que no pensé que era de estas que pueden atacar pero que no se pueden defender perdón lo debería haber dejado así para que lo matasen y quedase a salvo el helicóptero ahora el helicóptero está en peligro perdón está lejísimos no hay no hay tutía a este lo queríamos mover si no recuerdo mal pero no recuerdo dónde ehm sí porque aquí no hay motivo para acercarse a él y tiene todo el todo el alcance y este otro tiene el otro todo el alcance desde aquí vale se cometieron errores se cometieron errores ahora voy a bajar a este estos y con suerte podrá curarse el próximo empezar a curarse el próximo turno ahora con estos me gustaría mucho llegar lo más lejos posible pero claro todavía están los tipos estos creo que por ahora voy a voy a retirarlo para conservarlo ¿sabéis? hasta que terminen estas escaramuzas y vamos a ocultarnos que nunca se sabe que puede haber por aquí la verdad pues ya estaría no salió exactamente como yo quería pero no vamos super mal supongo no se le ha llenado el poder este de atacar doble mierda ay no me puedo defender vale perdí el helicóptero de todas formas así que hice bien hice bien antes porque al romper un pelín ese por lo menos más de lo que habría hecho si me hubiera atacado a mí vale el bombardero entero me lo mató de una no lo esperaba no lo esperaba no pensé que se iba a retirar no le veo ni sentido que está haciendo lo que está haciendo vale más antiaéreos por ahí cañones hice bien en traérmelo todo y ahora el ataque doble ¿verdad? me va a joder vivo no quiero hacer daño a Sammy pero que otra opción me queda seguro que alguna más hay han probado a hablar de esa cosa que tenéis tu compañero y tú de oh no son como pensábamos bla 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 ay tío el poder ese es una mierda colega no conté con él ya me fui a la mierda nada voy a tener que correr voy a tener que correr como un cabrón y mandar al mandar al al otro a ver si pilla la torre y ganamos es que sin eso no va a haber manera bueno esta por lo menos no fue muy grave que me destrozó que ya joder con el poder tío es el poder más roto de todos ¿no? como estés en una posición semidecente y claro yo tengo mi poder pero no puedo usarlo todavía así que de poco me sirve bien lo bueno es que ahora estamos a una distancia a la que algunas cosas van a poder oh me han me han matado los cañones antiaéreos me han matado los cañones antiaéreos ok ok daño 105 algo es algo muérete ahora este se terminará de cargar oh igual pierde defensa después de haber hecho esto vale no era por lo de siempre perdón soy tonto sí creo que voy a romperle un poco este en vez del otro porque el otro está hecho mierda ya de por sí ahí estás y cuanto más debilite a este mejor seguimos avanzando sin que nos vean a poder ser creo que voy a meterme en este y como este toa básicamente ya está muerto que lleve a este tío y ya está tú intenta protegerte si puedes a ver si hay suerte y la verdad es que este de aquí no va a hacer nada nunca tiene pinta porque no puede atacar por lo menos ellos no saben que está ahí pero no puede atacar ahora el toa está a rango así que haga lo que haga está a rango y este de aquí no puede hacer nada pero que se quede parece que salió mal el plan me parece que no o sea si no hubiera usado esa cosa seguíamos pero es que me ha destrozado tío me ha destrozado ahora ya solo me queda realmente ir a tope y ya está si hubiera avanzado igual antes con el toa no porque me habría quedado en el mar y habría oh vale vale claro como está hecho mierda no lo pudo romper del todo no lo pudo romper del todo vale esto de las unidades medio jodidas está ayudando de acuerdo era inevitable pues ahora que estamos un poco más lejos toa al máximo volador los dejamos lo más cerca que podamos yo creo que van a seguir teniendo muchas tropas allí porque al final no llevé mis aviones que mal tío que mal el puto ataque doble menos mal que fue aquí no en su sitio pero ese ataque doble es criminal no tío no puedo perder o sea si pierdo contra el mismo tío dos veces no pasa nada porque es ese tío pero si pierdo contra otro ya es malo entonces nos montamos aquí no ni siquiera está fuerte el tío pero este no llega el poder me lo quería guardar para llegar a aquí en un momento dado pero igual debería ponérselo ya para que no este nunca llegaría es mecanizada ¿verdad? creo que no llegaría igualmente complicaciones todo que ya no te dejen hacer nada nunca más es una putada vale ya perdimos a este mecanizado y a este toa genial genial entonces no veo forma de que no me lo maten sinceramente pero lo voy a intentar vamos a terminar con este que es el que más cerca está de los que yo veo vale y ahora puedo esconder a este aquí temporalmente me puedo terminar de cargar este de aquí rápidamente y vale este se sigue curando este igual lo suyo va a ser irlo dejando en bosques de por aquí para cuando se acerquen estos y ya estaría supongo al final no vino ningún avión por aquí no sé por qué esperaba que vinieran pero no vinieron si hubiera dejado a este más arriba vale si tenemos que repetir dejaré este más arriba en vez de aquí abajo venga fin que mal colega siguen capturando no es un problema en este sitio yo sinceramente veo irrelevante capturar o no vale ese toa ya se terminó fue una putada tío no poder sacar al otro antes de que lo rompieran pero ya fue desaparecen en la espesura menos mal que mi plan es ir bueno sí estoy en medio en el bosque la verdad es que quiere ir por donde quiere ir lo tengo jodido no me mataron al toa no me lo puedo creer pues vale creo que lo suyo es dejar al tío dentro del bosque espero que no haya nadie aquí o me voy a la mierda vale oh menos mal estaba sufriendo ahora supongo que vendrán a atacar a este toa pero si ese es el caso estaré preparado para defendernos este otro de aquí también vale no me queda realmente nada más pero puedo evitar sus temas oye a las malas si conservo uno de infantería aquí hasta que se le rompan todas las máquinas ganar gano aunque sea de forma terriblemente ilegítima espera puedo llegar hasta aquí eso no lo esperaba uy uno de estos eh cuidadito cuidadito con él sobre todo ahora al cruzar con este voy a intentar ir por la misma línea que fue el último a ver si no me ven de acuerdo fin que vas a hacer a quienes tienes por aquí entiendo que al toa lo están viendo vale alguien hay esta esta es la que solamente ataca a a voladores ¿verdad? joder espero joder espero me vieron creo que es por proximidad o algo ah lástima en fin ahora no no creo que no creo que sea suficiente tío no creo que sea suficiente esa es la cosa a ver ¿dónde estarán? ¿sabes? con este no puedo atacarles solo puedo atacar aviones con este capturar ¿cuánto cuánto capturo? vale necesitaría necesitaría tres turnos ni de coña ni de coña este sigue igual este lo voy a esconder parece que no están viniendo realmente por donde yo esperaba pero si va a ser mejor este vale colega que mal todo es que no hay forma de que no me lo maten en tres turnos ¿sabes? no hay manera humana de que no me lo maten en tres turnos así que con este a ver puedo atacar a este que no se puede defender ahora mismo lo malo es que va a venir su infantería exacto va a venir su infantería a machacarme ahora oh no su cañón su cañón su tanque a ver lo único que se me ocurre tío lo que pasa es que va a tener gente que sea va a tener gente que sea ¿cómo se dice? de de atacar a lo lejos ¿vale? lo sabemos todos tengo la impresión de que si me cruzo en un sitio donde hay un enemigo me saldrá lo de trampa ¿no? pero no está ocurriendo así que igual no ¡ah! ahí estás vale es un aéreo así que es una putada haber mandado el avión ahí y por aquí no hay nada ¿en serio no hay nada? ¿en ninguna parte? ¿estamos a salvo? salvo que haya algo aquí pues ahora ahora ya no sé tío a ver esto solo sirve contra aéreos y ya no hay así que cualquier sacrificio que haga con ellos en realidad merece la pena si esto impide a alguien llegar hasta mi soldado me sirve día 6 ¿eh? ¿de dónde salió ese avión? hijo de puta me va a mal colega ¿de dónde salió? bueno claro es que eso se puede mover mogollón podría estar simplemente lejos aunque no se puedan ocultar estaba pensando en el tema de las unidades terrestres que se ocultan no me estaba dando cuenta de que ese avión podía estar en una esquina y venir desde lejísimos todavía me queda uno de infantería técnicamente si le mato a todos los aviones podría mandar a ese a que vaya lentamente por todo el territorio hasta llegar allí aunque las probabilidades no estén de mi lado a ver tú que ya casi no tienes combustible fuegue a ese hijo de puta vale se queda en dos y ahora tú fuegue a ese hijo de puta he mandado al que tenía poco combustible arriba porque es el que se queda a distancia del del mataaviones ¿sabéis? ¿hay más aviones por aquí? pues los abremos pronto supongo ahora hay un capullo que se está acercando al tío que se me está curando no ¿eh? genial y tú estás en rango ¿verdad? sí venga rápidamente que no tengo de hecho ya me está quedando menos tiempo cada vez cuando este tío se termine de curar es lo que hay cuando este tío se termine de curar iré a pie y a ver qué pasa me están atacando vale con el de antes con el que ya habíamos dicho me destruyen evidentemente este no lo había visto vale claro sí me están viniendo todos los suyos tiene sentido aunque eso significa que se están quedando sin nadie que me se terminó se están quedando sin nadie que pueda detenerme en las montañas ¿sabéis? eso es bueno ahí estás este también podría este también podría ser un problema ojo y además lo he hecho mal lo he puesto donde no debía puedes llegar al vale con 6 ya sabemos que no es suficiente necesito curarlo más necesito que no le hagan daño ahora mismo de qué forma ¿sabes? lo puedo esconder en el bosque es que a esta distancia me lo tiene que estar viendo mierda es mi última esperanza tengo que salvarlo vamos a es que si lo coloco aquí va a venir a por él pues nada hay que usar el poder y pero con 6 águila ya he tenido bastante pero con 6 no veo cómo voy a ganar antes tenían un bombardero ¿tendrán alguno más? igual no no lo sé no, en la montaña me va a ver esperar vamos a ver si así no le llega ¿vale? fin ahora viene ¡eh! mira están conquistando por aquí vale, vale salió bien salió bien no hubo problema está mientras la infantería no mate todo va bien me hace gracia cómo se le suele moverse y tal ahora vente pa'cá termina con él gracias tú sigue ahí y ahora tú termínate de curar venga es que es mi única oportunidad o sea literalmente mi única oportunidad ninguna otra cosa porque no le voy a matar a toda la bueno a ver si pasa suficiente tiempo se les acabará el combustible pero espero que esto te gaste el doble de combustible capullo ajá si que se les está gastando el combustible oye pues dentro del del absoluto fail que sería tener que realizar esa estrategia entre comillas 122 de daño como que sí dentro del absoluto fail que sería realizar esa estrategia si espero a que se termine eso como yo estoy aquí a ver él también tiene sus propios supongo que él cuidará sus tropas para que no se quede sin ninguna sería sería lo lógico este tío ya está entero vamos a irlo subiendo como ahora combatan contra él me enfado no hay problema eso de hecho me viene hasta bien si me apustia eso ya no eso especialmente no tío ¿por qué tú puedes quedarte justo en el punto y claro porque puso alguien al lado pues yo cuando me pongo al lado no los veo supongo que es que nunca me pongo realmente al lado a ver con este ah pues no oh me lo han dejado atrapado hijos de puta lo han hecho bien vamos entonces joder que bien la han hecho que bien la han hecho ahí me han jodido por completo creo que ya no voy a poder hacer mi intento porque está todo lleno de los suyos ¿sabéis? no puedo atacar con este al otro me lo matan el turno que viene y este solo no va a poder defenderse de todo así que si lo parapeto en un edificio para que se cure cada turno a lo mejor hago algo pero esta tiene pinta de que va a ser otra a ver entiendo que llegamos a un punto del juego en el que los combates son más difíciles y es lógico ¿no? que pierda más pero la verdad es que me está dando bastante rabia es como que ahora ya no soy capaz de ganar ninguno sin perderla primero tío vale estamos aquí no han hecho demasiada cosa en realidad entonces lo primero que voy a hacer es ¿a quién mato primero? estos son de los que me hacen daño a mí así que cuidado yo le hago más daño que él a mí pero me va a dejar bonito ah vale pensé que hacían un poquito más de daño del que hicieron de acuerdo siendo el caso el que es ¿sabéis? como os digo pam siempre lo puedo intentar curar después si no me lo matan ahora entre el de infantería y el otro y este es que es totalmente inútil no puede solo me sirve como obstáculo físico a a venga cuando matemos a ese lo voy a poner en la torre para que no se puedan meter en ella ¿sabéis? que susto coño al ver eso pensé que me habían conquistado la otra uy el tanque vale sigo vivo sigo vivo sigo vivo había olvidado por completo que había un tanque ahí me ocuparon la casa ahora no me puedo meter en ella para curarme putada putada de las gordas esto solo es un 53% y yo ya me voy a tener que ir rápidamente así que intentemos dejar esto de forma reconocible o perdamos ya y no perdamos tiempo voy a esconderme aquí con un capullo y ya venga perdemos 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 ya vale se cargan a ese oh no se me cargaron entonces aún no perdí técnicamente supongo ya no puedo acceder a este aunque si si muevo a este es lo que voy a hacer porque este solo lo quería para tapar físicamente el otro sitio si nos cargamos espérate este como va de captura no vaya a ser que ya esté cerca captura 8 vale me queda bastante aún fuego entonces tiene que morir y ahora tú ¿cuánto te quedaba de vida? tres voy a esperar sin más no quiero perder vida ahí date prisa que me quedo sin tiempo otro día más mátalo ya ponte aquí perfecto vale ya estamos ahora mismo tenemos todas nuestras tropas las tres aquí lo he hecho a toda velocidad para tal ahora se pueden recuperar aquí y puede pasar el tiempo que sea que mi oh no mierda este edificio no es mío perdón 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 y puede pasar todo el antes lo era pero ya no puede pasar todo el tiempo que sea que no que no pasa nada para mí él también los tendrá algunos en los suyos entiendo yo ahora me tengo que ir porque ya pasó el tiempo pero os quiero ahora vuelvo hola gente hola gente aquí estoy de vuelta tardé menos de lo que esperaba pero tardé un poquillo es que me salió una cosa a las 7 que no tenía planeada y me cortó la grabación a medias oh oh no oh no vale esta es mi situación no vale creo que voy a ir avanzando muy lentamente e intento no sé que puede pasar sinceramente a ver tengo el poder este de ella pero no en montaña me podían ver a mí ahora mismo no recuerdo si la montaña te esconde o no creo que no aunque espero que sí en fin espero que justo en ese en esta línea que estoy tomando de boss que no haya alguien o si lo hay pues ya ya fue o sea mi única forma de ganar realista ahora es esta vale mira tengo el poder de Sammy voy a intentar adelantar un poquito el tiempo que voy a tardar en hacer esta mierda vale ahí estás joder así da gusto tenía mucho miedo ahí tenía mucho miedo ahí pues voy a voy a seguir avanzando así vuelvo si me pillan me han me han visto desde alguna parte alguien me ha visto ahora que tengo 5 básicamente ya no puedo ganar no sé desde donde me vieron estaba adelantando el tiempo así que seguramente ya estoy perdido verdad que sí y no me atacaron ok entonces si intento pillar este edificio ¿cuántos turnos tengo? necesito 3 turnos no va a tardar 3 turnos en llegar el tanque y si intento conquistar una de estas ciudades lo mismo oh que rabia que rabia si el tanque no se mueve no gasta combustible ¿verdad? o sí porque estoy estoy pensando que es una forma factible de ganar no quiero repetir esto no me da la gana de repetir esto quiero ganar no quiero perder contra nadie que no sea el marinero gordo es el único que tiene derecho a derrotarme pues ya estamos aquí voy es lo único que puedo hacer ¿no? o sea o capturo o no capturo y va a ser un no capturo como una casa ¿quién está aquí? ah tío otro bombardero más tendría que haber mandado igual a todos mis bombarderos por arriba que me diría igual que vinieran los suyos a mi casa no sé tío no sé ¿qué es eso? ahora realmente ya no puedo ganar hombre podría ir con este a lo loco e intentar destruir todo lo que tiene pero alguno de sus tanques o lo que sea tiene que estás de puta coña estás de puta coña el bombardero que me mató se moría en un turno estás de puta coña colega estás de joder tío joder joder se moría solo se moría solo me cago en mi vida me cago en mi vida me encontré con alguien otro tanque que se va a morir el turno que viene ¿en serio estamos en el punto en el que se le está muriendo todo y no está llevando a nada a casas ni siquiera me ha atacado ¿será que no podía por algo? ¿por qué no habrá atacado? a lo mejor quería hacerme daño no sé si les queda cero es que ya no pueden hacer nada aunque tengan munición o que no se pueden mover de todas formas se lo tengo que matar pero parece que los vehículos de tierra cuando se quedan sin combustible no explotan ¿no? si significa que los voy a tener que encontrar todos estoy jodido a ver quién coño barre el mapa para encontrar todo lo que tenga por ahí perdido ¿sabes? es mi única forma de ganar ahora mismo encontrarlo todo no que no parece que tenga más infantería ¿verdad? si no estaría yendo hacia mi hacia mi ciudad te digo una cosa si no fuera un campero de mierda oh ahora yo tengo problemas de gasolina oh mierda no voy a poder estar haciendo esto todo el camino tío de hecho apenas voy a poder llegar todo el camino para empezar me quedé sin gasolina volviendo a casa así que ya está no se puede usar pues estamos empatados yo no puedo ir a hacerle nada y él no puede hacerme nada a mí así que hay que empezar de nuevo ya os digo si el cabrón no fuera un puto campero de mierda no estaríamos en este problema porque es que el dios se queda ahí apostado en su sitio y no lo saca ni dios vale pensemos una una estrategia mejor gente esto es tablas esto no es derrota estamos los dos exactamente igual él no me puede hacer nada a mí yo no le puedo hacer nada a él es empate bien yo confío todavía en la en la estrategia que realizamos así vemos de más lejos los tengo todos subidos pero tengo que proteger mis naves así que tengo el toa con alguien dentro aquí en el mar tengo el helicóptero aquí más bien atrás no está escondido recordemos aunque esté en el bosque si es volador no se esconde este lo tengo para si viene alguien por aquí tener algo el bombardero como no vale básicamente para nada en la ofensiva me lo voy a dejar para la defensiva y y y tengo estos aviones aquí pero que en principio sin suerte atacarían después del a-a-aereo car así que que tienes para mi compañero voladorero no quiero combatir con sammy pero si le pongo una bolsa de papel con la cara de andy dibujada a los cielos subirás a los cielos compañero bien ahí están todo ¡eh cabrón! iba a usar esta infantería para cosas ahora ahora ya no puedo estar en la montaña no cuenta como estar arriba de un avión ¿verdad que no? pero he sobrevivido algo es algo de acuerdo supongo que iré a que me a que me curen en una casita o algo bien ahora métete ahí y méteme aquí ya ya me curaré a ver el este es preocupante pero los que más miedo me dan son los otros porque son los que pueden atacar a cosas pero no voy a poder ir con este hacia aquí si no me lo cargo así que ¿me lo puedo cargar siquiera? 81% es insuficiente vale vamos a hacer lo siguiente ahí estás no es para nada lo que quería hacer esto pero es lo que voy a tener que hacer espera no por si acaso me dice que trampa vale ahora desde aquí arriba puedo mandar al otro avión esto no nada tío me van a atacar sus cazas a mi caza y vamos a acabar mal pero es que si no lo podría haber dejado en dos no tenía mucho daño que hacer ya tomé una mala decisión lo debería haber dejado ahí tenía demasiadas ganas de venir a hacer esto y me perdí porque al final esto quita la mitad bueno al final termino yo con un caza muy dañado y un caza poco dañado si peleamos pero a ver lo que ocurre venga subamos hasta aquí ahí estás no se pueden acercar realmente a a esta zona de aquí por motivos obvios pero por si acaso voy a apartar el todavía más pueden venir a por el helicóptero así que lo voy a mover un poquito bien no ha sido el mejor turno posible solo espero que no se le haya rellenado demasiado la barrita y no me vaya a atacar ahora con su super cosa estoy por intentar cruzar esta zona y a la mierda venga que vas a hacer perro más que perro mira que llena tiene la puta barra es que además de ser el poder más injustamente poderoso de todos el cabrón joder quedé bastante mal yo también el cabrón lo llena rapidísimo pero vosotros veis la diferencia de como se llenan vale ahí ya se notó bastante más la diferencia hostia un bombardero ahí vale estamos cerca de casa no es mucho problema porque esto pero ese era pero ese era el grande pensaba que al grande no lo podían matar de un solo golpe los bombarderos joder tío yo cuando uso mi bombardero no es así yo cuando uso mi bombardero les quito la mitad de la vida que cojones mira se llenó también la mía pues la usaría pero este tío no es rápido ni siquiera en terreno normal así que no le serviría de nada vale a ver vamos allá vamos a hacer todo el daño posible a este antes de nada joder con el bombardero colega dale ni siquiera lo mata del todo pero bueno ahora si esto va a acabar mal necesito si o también estos para cargarme los bombarderos que tiene a la derecha esperando al a mi infantería ¿sabéis? pero no puedo básicamente ven para acá creo que me lo cargo sin recibir daño creo bien algo es algo y este tío de aquí por desgracia oh vaya no me di cuenta de que vaya hombre podría haber aprovechado muchísimo mejor el el pensé que no llegaba pensé que no llegaba simplemente vale ahora tú conquistar esta otra casa no te sirve de mucho te vendrá a atacar el bombardero supongo que sí voy a ocultarte y a ver voy a mover el toa para que no vayan a bombardearlo aunque si bombardean algo casi mejor que sea el toa en fin esperar este sigue aquí ahora este de aquí lo suyo sería esperar porque si no me lo van a machacar y fuego yo estoy en bosque me da una ligera defensa al menos más que el campo nada esta no la siento porque es que ahora me va a usar su poder me va a atacar dos turnos seguidos y me va a destruir no tiene muchísimas cosas en pantalla pero se puede mover dos veces porque es que es lo más injusto del mundo tío se mueve dos veces espacio a lo mejor solo se puede mover si va a poder atacar vale es posible que sea el caso esta me la puede matar de un solo golpe no menos mal a lo mejor es el caso pero aun así se puede mover más espacios me puede atacar dos veces es con diferencia o sea es como el poder de ella pero mejor porque ella solo se puede mover un pelín más una vez él se puede mover el doble y atacar dos veces eso ya fue el adiós una lástima me gustaba ver pero se acabó ver es un privilegio y ahora el ataque doble ¿verdad? no quiero hacer daño a Sammy pero en realidad lo disfruto ataque relámpago a ver que vas a hacer bueno mira atacó al Toa de todo lo que podía atacar ni siquiera lo va a matar además y el Toa solo sirve para mover cosas ahí estamos y creo que está en rango de mi antiaéreo lo podremos usar por una vez bueno mira casi le siento peor a él que a mí ahora ya no ahora ya creo que este término wow a ver si soy capaz de rescatarlo llevándolo hasta alguna casita no creo pero a ver si soy capaz vale entonces tú llegas al bien ey cualquier bombardero que no esté en la derecha tiene dos apostados a la derecha que no hacen nada se quedan esperando infinitamente hijo de puta como te odio vale ese está algo cerca pero todavía no ha llegado al punto así que nada este aún se está curando cuánto combustible gastan ahí supongo que el básico lo puedo usar de referencia para saber cuándo se van a morir los suyos si llega el momento ¿sabes? ahora ya no hay aéreos por aquí me imagino que los hay pero no están así que tal voy a intentar rescatar a este como decía a ver si suerte y ahora creo que voy a utilizar esto como ah espera este puede atacar al otro también lo que pasa es que ya me llega voy a usar a estos como defensas ¿vale? del otro ah ya no puedo atacar porque ya no lo estoy viendo ok tiene sentido vale ahora creo que si va siendo momento de meter a este en el toa y moverlo por el otro lado me voy ocultando este aún se está curando puedo empezar a utilizar el helicóptero lo que pasa es que me da un poco de miedo perderlo de forma estúpida pero hay hay otra forma en la que yo podría perder un helicóptero que no sea la estúpida vale este tío se ha movido hasta aquí supongo que ha traído por todo lo volador que hay pero mi plan desde el principio era irme al mar quiero mantener hostia se mueve menos que el otro quiero mantener la defensa aérea que le estoy dando aquí al al compañero a ver si puedo y si no puedo pues ya fue hostia este no tiene mucha forma de a ver este es donde llega todo todo podría venir a atacarle pero no es buena idea así que me voy a quedar aquí y este no puede ir a ninguna parte porque está este otro al lado y sería mala cosa este amiguito no puede hacer nada desde aquí así que lo voy a esconder a ver si funciona y no tengo buenas defensas realmente en esta zona al final estaría bien ir al al bosque este para cuando se acerque el otro tío poder machacarlo y este ya está curado así que lo voy a ocultar por ahora el próximo turno posiblemente usemos el poder para avanzar mucho por el bosque y tal hostia que me han visto a uno y no lo moví creo que no moví al que está en 5 de vida ese está muerto ya este está muerto oh y este también vaya hombre pensé que no le atacarían a él teniendo todas las otras posibilidades para intentar pero claro se las moví así que tiene sentido ese está muerto sí sí fail absoluto por mi parte no me acordé de él ahí estás dejé al toa precisamente para que le atacaran a él y no al otro y al final me atacaron a los dos en fin adiós bueno no este debería aguantar y ahora ya no ahora ya no está muerto es como si se hubieran explotado todo tío pero cuánta gente tienes ahí cabrón joder es que es es terrorífico este tío cuántas cuántas tropas trae vale ahora tengo que intentar cargarme el antiaéreo puede llegar hasta ahí ¿verdad? sí pues ya no aunque vengan a matarlo a él que por lo menos no le den a este tengo que utilizar el el helicóptero para cargarme al antiaéreo y una vez me cargue al antiaéreo tengo que hacer como un escudo de aviones ¿sabéis? para para proteger al 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 tío que esté pillando esto son sólo dos turnos si lo traigo entero que hasta ahora lo había traído con seis ¿verdad? así que si lo traigo con siete o más serían sólo dos turnos y a lo mejor no si lo atacan lo matan probablemente así que necesitamos que que no pase tengo que llegar con todo no va a ocurrir tío no va a ocurrir vale voy a voy a utilizar el poder a la de ya se me va a volver a cargar con las hostias que recibo bueno no ya no me quedan tantas cosas pero seguramente se me vuelva a cargar así que voy a avanzar todo lo que pueda joder si aquí fue donde me pillaron al otro ¿cómo puedo ser tan tonto colega? vale vamos a utilizar este creo que aunque se pueda defender si lo mato de una no ¿verdad? bien bien algo es algo que tonto soy tío es que se me olvidó completamente que habíamos pillado a este ya estos están prácticamente inutilizados si os soy sincero pero si los llevo para arriba tampoco pueden hacer gran cosa no sé a ver joder oh oh eso es bueno eso es muy bueno uno de los uno de los bombarderos lo hemos encontrado gente ni siquiera se puede mover de ahí y no puede atacar a estos así que este tío ahora mismo fuera este tío ahora mismo da completamente igual voy a buscar al otro en esta línea también tengo miedo del tío de por aquí ¿sabéis? pero voy a buscar el otro en esta línea también vamos a seguir avanzando para reducir probabilidades de que me ataquen a lo mejor ocurre gente a lo mejor ocurre mi plan de ir por arriba salió bastante 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 peor de lo que yo esperaba pero a lo mejor ocurre menos ahora mi bombardero que para eso lo guardé ¿sabes? no aquí va a haber alguien en el bosque y me va a joder sé que me quedo totalmente rodeado pero mejor eso a a trompo y no poder hacer nada ningún turno más bien ¿de acuerdo? ¿quién me iba a decir a mí que al final iba a ser capaz de usar el puto bombardero? me voy para atrás me escondo me voy a esconder no eh no estoy hecho yo para que me salga bien algo a ver cuatro y cuatro un poco mala cosa vamos a conservar al que está más fuerte dejándolo arriba y explorando con el débil ¿de acuerdo? vale sé que hay dos en realidad no lo sé pero pero probablemente haya dos si lo hago aquí creo que me da el otro tío voy a llegar hasta aquí solamente vale y ahora voy a dejar ya al tipo así en el momento que yo quiera puede salir corriendo ¿sabéis? si vienen a por el TOA vienen a por el TOA es TOA lo que hay no me queda nadie más por aquí ¿verdad? no al que me estaba reservando lo acabo de asesinar así que ya estamos de sus aviones sinceramente no creo yo que vengan por aquí así que me voy a posicionar en ese lado y aquí estaba yo por si acaso venían para ¿sabéis? pegarles un tiro aquí pero a ver a ver cómo termina eso fin he usado el poder para matar más rápido a mis propios a mis propios soldados soy lo peor creo que me mataron al TOA pero no sé quién ni desde dónde eso es malo porque si no sé quién ni desde dónde es un problemón igual el que está aquí creo que el que está aquí gente ahhh mi helicóptero está bien ¿verdad? sí no llega hasta aquí me parece así que venga llegamos hasta abajo ¿trampa? no ahí estás there you are wolverine creo que no me dan desde aquí me da un poco de miedo venir voy a venir voy a venir voy a venir vale me va quedando poco combustible me quedan 20 todavía 23 y este 81 no se va a morir pronto este tío de aquí se podría usar para romperles alguna que otra cosilla yo sé que aquí había alguien pero como ya no lo veo no lo voy a ver nunca más así que fuego vale ya he perdido de vista a todos así que supongo que vendré para aquí para darle algo de visión al que la requiere desde arriba uno pensaría que verías un poco mejor pero ok y ahora vamos a empezar con el que está más fuerte le quitamos la mitad de la vida más o menos ahí está y ahora con el que está más débil espero terminar de cargarmelo sinceramente bueno bueno creo que ahora ya puedo venir la verdad y mi helicóptero sí que le podían atacar le quería usar el helicóptero para luchar en fin no creo aunque le queda uno no debería poder matarme ¿verdad? o me he pasado de desesperado y tendría que haber esperado hacerle el escudo de aviones debería haber esperado hacerle el escudo de aviones ¿verdad? tiene el ataque doble cuidado a ver solo le queda uno no creo que me haga mucho daño creo que falló la bomba muchos movimientos entiendo que creo que gané gente el ataque doble mira que hijo de puta eres ¿eh? vale pero de nuevo me quedan cinco no me va a quitar seis de un golpe ahora me va a dejar el nueve vale era buena estrategia gente lo que pasa es que la primera vez no salió porque quedamos empatados de una forma bastante absurda pero confirmamos solamente el gordo marinero me puede derrotar él es el único no permitiré que nadie más lo haga empieza a hablar Águila te escucho muy bien te lo contaré todo te contaré como Andy atacó mi corazón mi patria Green Earth ¿eh? el gesto de su cara durante el asalto nunca lo olvidaré nunca siempre pensé que Danny se llamaba se me olvidaba Andy era un era un psicópata yo os lo dije ¿verdad que os lo dije? Águila déjalo dejar que Sammy mira a quien estás acusando si son mierdas Andy es incapaz de planear algo tan complicado sospechas de un niño que casi es incapaz de vestirse solo ¡hey! soy totalmente incapaz de vestirme solo disculpa bueno no es exactamente un lumbrero sabes espero un exacto Andy se pasa el día entero pensando en las musarañas vale eso es sí si lo pones así es difícil imaginarse Andy planeando el ataque os estáis pasando a ver para ser justos no sabes ni ni dónde se recuperan las unidades eso lo sé hasta yo que soy mierdas pero no estoy convencido del todo todavía sospecho de ti por algo si me entero de que me has mentido Andy lamentarás el día en el que me enamoré naciste naciste el día en el que te nací soy tu madre no es tan mal chico pero es tan cabezota B bueno creo que prácticamente todas las que hemos hecho hemos sacado B y A ¿verdad? tan mal no lo estaré haciendo no sé me siento mal por este último empate raro que hubo pensé a lo mejor es solo porque se me da mal el otro tío pero no ha llegado un punto en el que se ha complicado el juego es normal porque estamos ya no sé si cerca del final pero un vídeo más quizá dos y ya llegamos al final ¿guardar datos? sí porfa he visto su cara tenía que ser Andy pero a pesar de la bolsa de papel y de mucho que me intenté convencer no era Andy hola águila eres eres sonja de yellow come ¿qué haces aquí? eso iba a preguntarme yo estás un poco lejos ¿no? ¿vienes a avisar a estos también de que en realidad no estamos intentando matarlos? no fue Andy el que te atacó era otra persona su hermano que me lo oían ¿sabes algo de todo esto? sí te diré que no está moviendo los hielos si vienes conmigo a este cuarto pero puedes ocultarte las coletas dentro del gorro solo que te preocupa adelante ve con ella no se lo diré a la policía no no es broma ¿estás seguro? yo cuidaré de Gringarth por ti no te preocupes para esto están los amigos ¿no? a ver es la mejor defensa que podría haber para ser justos es la mejor defensa que podría haber este tío es con diferencia el más poderoso a pesar de que el otro es el que tiene el poder más roto tío si el marinero tuviera el poder de este nunca me habría pasado la otra zona nunca es verdad que tenía una condición especial ¿no? la de que si me rompían el todo a memoria pero nunca me lo habría pasado muchas gracias Drake me gusta la idea de echarle un vistazo más de cerca al ejército de Onistar nos vemos no no tú no cuídate águila tú no mierda colega ay dios me encanta combatir con Drake a mi no me toca a ver tú que opinas yo me ocuparé de esto eso de tsunami es una pesadez vale voy a usar a Andy para ver si si mi reparación compensa su tsunami me toca y así grabarás en su mente tus horribles horribles facciones batalla misterio horribles horribles facciones vale todo esto que tengo ahora mismo es mecánico así que no y se traumatizará como el otro rango Andy me oís que pasa ahora en él esta vez hemos sido más listos que Drake bien por una vez uno de sus cargueros transporta mercancías vitales para su ejército y está escondido en esta zona vuestra misión es encontrarlo y destruirlo vale entendido solo hay que encontrar el carguero y hundirlo correcto entonces si hago eso ya está correcto joder que bien nos ha arriesgado suponer que Drake estará escondido en alguno de los arrecifes de la zona encontradle vale a ver arrecife arrecife se puede pasar por debajo de los puentes arrecife arrecife vale el arrecife más alejado de todos es este si puedo pasar por debajo de puentes debería poder llegar no demasiado tarde si no puedo pasar vale lo vamos a comprobar aquí que no creo que tenga tropas enemigas evidentemente niebla de guerra lo raro sería que no la hubiese de acuerdo vamos a me voy a sumergir no quiero tomar riesgos innecesarios este tío es fortísimo pero también debido a ello es un as que no quiero perder vale este tío me está viendo así que me van a poder atacar de lejos esperemos que no pero van a poder como no sé donde está pero estoy en varios sitios o sea uy yo creo que he visto algo aquí pero hay varios sitios que mirar voy a ir por los dos lados de acuerdo tenemos aquí el toa vamos a meterle esta es fuerte para defender pero no es buena para atacar así que le voy a meter de estas ahora seguramente en este bosque va a haber ah pues no vaya estaba segurísimo de que sí ok el turno que viene volvemos a ir al toa y todos felices métete aquí general que hay otro no me estaba dando yo cuenta vale esta posición la voy a defender más bien descargar y descargar guay vale no está no está ahí vengamos por aquí también y ahora fin día uno vientre estaba tan ocupado preocupándome de águila que me han atrapado bueno ya pensaré en algo no mejor no no pienses cuanto más pienses más difícil todo vale se movió ya no le puedo atacar con mi fragata pero uff cuanto movimiento que mal de acuerdo como lo más probable es que no pueda atacar a lo que sea que hay aquí voy a usar a este para meterme vaya oh no se puede pasar por los puentes no se puede pasar por los puentes eso es horrible es una putada es lo que hay de acuerdo ahora que ya lo sabemos ya lo sabemos ah y ish ish indeed llegamos pa' aquí esta se mete esta se mete ahora voy a taponar este puente seguramente tenga fragatas por aquí que me va a joder si intento que me van a joder si intento venir a mi manera pero hey es lo que hay vamos a mirar pa' aquí solo queda este ¿verdad? si hombre igual debería haber dejado a alguien para defender igual igual debería haber dejado a alguien para defender porque la estrategia lógica sería esa pero a ver aquí no hay nadie le costaría un montón pasar por donde estoy yo y en ese rato yo creo que ya si tío la más lejana es esta va a estar en esta va fijísimo fijísimo os lo digo ya vale me voy a sumergir vale hice bien así en general hice bien ahora tú vas a descubrir que hay aquí por la ganada y tú te escondes bien este de aquí no puede hacer una mierda así que vamos a subirlo también es que es lo que hay tengo que dar toda la vuelta colega dijo que en arrecifes pero están necesariamente en arrecifes sí porque era un era un toa era un toa ¿verdad? lo que tengo que buscar bueno un carguero pero entiendo que un carguero es un toa fin me van a atacar ahora ¿verdad? él me puede ver a mí ¿o no? si no me puede ver es fantástico sería precioso me encantaría ganar esta no os voy a mentir ahí estamos me han hecho algo de daño pero va a llevarse el más hostia que yo creo vale submarino contra submarino la cuestión es ¿me compensa submarino contra submarino? ¿o debería utilizar al único tío que puede hacer cosas contra esta clase de gente? ¿sabéis? en vez de gastar perdí el submarino odio tío en el propio turno si sé que no se pueden mover no debería ser así ya 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 es culpa mía ya lo sé pero no debería ser así en fin ahora me lo van a me lo va a atacar la fragata me lo termina de matar el submarino y ya fue y entonces su fragata mata a mi submarino joder que mal colega en fin estos no pueden hacer nada desde tierra así que ¿verdad? puede atacar si está en playa ¿no? o puede atacar si está lo suficientemente cerca no va no va no va a llegar no va a hacer nada vamos a venir por aquí a ver ¿qué hay en esta zona? vale ahí hay un señor aquí podemos hacer bastante pupita a los enemigos guay lo bueno es que si lo tengo que repetir sé la estrategia todos en puta fila india por arriba ¿sabéis? la verdad es que es un poco raro ¿no? ¿me estaré dejando algo? habrá algo aquí en lo que no estoy pensando menos mal que era esto porque es un poco raro que este sea de verdad el tema ¿no os parece? esperar y ahora tú vienes para aquí no sé si no lo podría haber descargado el turno anterior y fui imbécil y tú para aquí venga esta la voy a mover porque ¿por qué no? vale fin anda moviéndose vale lo que decía inevitable fui terriblemente estúpido pero podría haberla aprovechado ¿sabéis? esa era mi idea aprovecharla que gastase el tiro en ella y luego poder en fin es que se pierde la información si te mueves dos pasos es lo que hay vienen a atacar aquí pero estamos bastante igualados no es ventajoso realmente para ellos en todo caso fue una desventaja gorda la que acaban de generarse de acuerdo ahora por lo menos sí que puedo usar a este para ir contra un submarino genial tengo esta que sería medio gratis pero la verdad es que me gustaría poder avanzar un poco pero claro si luego avanza esta y me ven esta me podría atacar así que sí va a ser mejor fueguiarla ahí estás y venga si se siguen acercando pérdida suya ahora no tengo que no perder mis toas ¿verdad? vale he sufrido un poquito de daño así que lo que voy a hacer es cargarme a este sufriré yo otro poquito de daño también seguramente ah pues no ninguno vale es que no quiero desaprovechar el poder pero a lo mejor lo único que voy a conseguir es no poder usar el poder ¿sabéis? ahí estás más débil que nunca y y el otro submarino que se acerque está sumergido ¿verdad? sí estoy gastando mucho combustible de esta forma pero creo que es lo que tengo que hacer vale descargar tú vas a conquistar ese edificio y tú este bien tú si puedes me gustaría que nos enseñaras bien toda la zona la cabezona esperar y los toa podrían ser un buen objetivo para que no me dispare algo más útil porque ahora ya no los voy a volver a usar venga fin justo tiempo oh menos mal que no use el poder lo voy a usar ahora y voy a compensar totalmente esta mierda genial no problem bien bien tú serás el maestro del combate acuático pero ya controlo el fuego vale este me lo van a matar ¿ves? oh joder vaya mierda de unidad ¿algo más? vale va por el submarino no esperaba sinceramente ¿desde dónde me atacó? no no sé desde dónde me atacó la verdad eso es una verdadera putada porque necesitaba saberlo para poder atacar con este ahora pero claro si me acerco me pasará lo mismo así que vamos a hacer lo siguiente ahora puedo ver más ¿verdad? tiene que estar en este arrecife pues me quiero cargar muy fuerte a este hijo de puta así que a riesgo de perder el submarino me tengo que cargar a este hijo de puta y seguro que hay todavía más más armada por aquí ¿eh? dudo seriamente que me lo vayan a poner fácil dicho esto puedo acercarme ¿por qué no sufrió? ah ya decía yo ahora voy a usar mi poder no todos pero sí los que estén hechos de mecanismo se quedarán bien genial y y y y y a este me mató el submarino claro coño tiene todo el sentido lo vi como normalmente son unos mierdas ¿sabéis? no me di ni cuenta de que estaba ahí pues me olvidé de su existencia pero por completo como nunca puedo usar el mío ¿sabéis? se me olvidó que se podían usar de acuerdo este tío de aquí si yo hago esto le puedo me cago en mi puta vida colega no falla es que siempre pienso que voy a conservar no sé permanencia de objetos se supone que la consigues con 8 meses ¿era? ¿o cuántos? los bebés pueden ¿por qué tú no? vamos hasta aquí me pasé un poco me debería haber quedado un pelín más atrás creo que puedo atacar sinceramente teniendo en cuenta lo poco que me quitaron antes sí de acuerdo ahora necesito barcos porque si no conservo barcos nunca encontraré su cosa y desde luego nunca se la podré matar así que la fragata la hay que cuidar no debería haberla puesto aquí aunque me vayan a hacer poco daño no debería haberla puesto aquí ahora este de aquí puede ah no no se puede vale fin ay no tenía que conquistar la ciudad con el tío bueno ya fue toma el buen bait el buen bait me lo va a matar oh aguantó bien 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 menos mal ahora tú podrías buen vecino sí 76% vale el submarino ya está casi perdido pero con mi poder podría volverlo un pelín más útil intento atacar a este y se muere o intento atacar a este y nos quedamos ahí ya creo que me voy a apartar de acuerdo me voy a apartar y voy a voy a hacer así vale venga ahora tú puedes atacar a este tío bien el daño es mínimo pero oye mejor que ninguno guay está muy bien defendido ahí bajo el agua ahora tú conquista porfa please que te tendría que haber mandado ah ya le mandé vale pensé que no lo había hecho tú conquista necesitamos eso para recuperar combustible munición y tal tú te puedes cargar sin demasiado problema este me parece a mí igual no en un turno pero ¿sabéis? ahí estás ahora tú te puedes terminar de cargar a este casi genial y tú parece que es cao en un turno ¿no? porque 95 viene a ser 100 bien podría haberse quedado con uno pero ya sabéis guay tengo algo más que hacer realmente bueno puedo mandar este toa para aquí espera ¿hay alguna playa más abajo? sí lo que pasa es que es difícil llegar ¿y si no está aquí? ¿dónde podría estar? si no tiene que ser ahí porque es el sitio más alejado pero comprobaré esta zona también ¿vale? voy a acercarte aquí para después cuando ah ya terminaste genial bien este está bastante bien aquí por ahora luego ya lo moveré para que nos beneficie espérate tú puedes atacar no no puedes atacar desde aquí vale en principio está bastante bloqueado lo que pasa es que si tiene un par de fragatas más ya fue no llego hasta allí esto no me va a matar muévete muévete ya verás que risa hombre a las malas los barcos se terminan muriendo ¿sabéis? así que si le mato todo lo demás ganaré por ah espera tiene cuartel general tiene cuartel general está difícil no se puede llegar es imposible llegar vale porque no hay playa para desembarcar ¿sabéis? esto es mar así que directamente no se puede ganar esta si tuviera un toa volador si tan listos que decís que sois solo necesitabais eso pero bueno es como un adolescente solo necesitas eso jajajajaj perdón dale genial ahora juraría que había uno más por ahí medio escondido ¿verdad que sí? sí ya no necesito proteger al otro listo sus barquitos deberían palmar a la de ya ¿cierto? ¿cómo voy en mi rollo de curación? bah me falta mogollón no voy a usar ese submarino nunca más vamos entonces a fueguear a este así que vamos a usar el submarino porque ahora al abrirnos camino por aquí puedo mandar al escudriñador vale puedo devolver oh vale no puedo moverme ni la mitad de lo que esperaba pero sabes que emerge así por lo menos no te quedas sin este tipo de toa podía no dar suministros ok ok ya se acabó ese submarino ya fue ya lo usé lo moví un poco a este le queda todo el combustible porque sí es que me da miedo no sumergirlos porque siempre digo hoy si me atacan pero claro al final pasa lo que pasa hey no es un problema si tienes que atacar a alguien que sea el que literalmente ya no puedo usar o sea ya estaba muerto igual de hecho al no tener combustible este turno se moría solo así que has gastado munición en literalmente nada bien voy a pasar mi turno ahora no quiero gastar munición en esto la verdad pero no tengo ninguna otra opción ¿cierto? a él aún le quedan cuatro lo tengo que matar así si no me atacará a mí será un porculo importante en fin sí querría haberme podido mover querría conservar porque otra fragata más y no la mato yo creo vamos allá tengo que venir a esta después a a ver aquí ya sabemos que está esta y llegamos hasta aquí yo creo que estará aquí que lo tendremos de hecho puedo acercarme en plan por aquí y llegar sin más porque sería precioso si pudiese esperar ahora los de esta zona estaría muy bien si esto fuera mío pero tardaría un rato en serlo vamos a acercarnos hay alguien más que pueda hacer algo más o menos iba a ir para la derecha pero creo que ahora voy a venir para aquí abajo se lo voy a quitar por lo que pueda ocurrir y luego lo volvemos a meter eso le dije a ella día 8 vale no me preocupa se va a hacer más daño él que él a mí ya lo hemos visto así que no no fue un movimiento inteligente deberías haber huido sinceramente venga ya podemos mover nuestra fragata va a ser requerida fijísimo voy a seguir usando esto como chaleco antibalas y ahora vamos a mirar hacia abajo con este te voy a matar sabemos que lo mata listo ahora desde aquí puedo venir aquí y ver si hay alguien está aquí lo sabía pues ya está me lo cargo con este ya estamos no creo que haya ningún problema no creo que tenga ni que venir por el mar esta ha sido extraordinariamente fácil no tiene que haber truco tiene que haber hay algo en lo que no he pensado tiene que haber una fragata por aquí que ahora está viniendo para matarme ¿sabéis? en el turno que viene una fragata me va a destruir va a ser algo de ese estilo va a ser algo de ese estilo y me va a dejar sin opciones ya veréis día 9 tsunami ya os digo si esto me hace un punto de daño a cada uno y con eso consigo un puntito de carga de mi habilidad en realidad no está tan mal si la conseguí no se notó ¿en serio? ¿puedo atacar aquí y ya está? esta tendría que haber estado como 5 niveles por detrás de las últimas 2 que hicimos están resultando ya os digo absurdamente fáciles en comparación es que básicamente ya estoy ¿sabéis? es solo seguir atacando con este y si me lo matan pues ya habrá llegado la fragata y adiós no 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 lo entiendo voy a inspeccionar este lugar también por lo que pueda pasar no hay nadie por ahora al menos y como hay un Toa seguro que lo atacan antes que el que literalmente lo está matando bueno mira mi arma favorita o al menos una de mis armas favoritas va a ser la que termine contra mi enemigo favorito está bastante guay es canon es un evento canónico bien me habéis cogido gracias Argentina por todo lo que me has dado pensé que no me encontraríais aquí y bajé la guardia comandante Drake sería tan amable de decirnos por qué nos ha estado atacando era un rollo raro que tenía con mi amigo no lo entendí muy bien ¿no lo habéis notado? la persona detrás de todas estas refriegas Sonja y Grit han estado intentando desenmascararle la persona detrás de todo esto hemos estado intentando mantener los movimientos de Sonja en secreto así que empezamos estos combates para desviar su atención de ella pero creo que ya se ha terminado parece que Sonja ha encontrado algo voy a reunirme con ella en cuanto pueda pero tengo cosas de que ocuparme en Green Earth es difícil para mi pediros esto pero cogedme de nuevo no tienes ni que pedirlo le ayudaremos en lo que podamos wow no habría sido genial que nos hubierais hecho un llama cuelga hostia rango S pero si esta estaba tirada colega o sea me fui por varios caminos y y al final llegué o sea ni siquiera sabía que no podía pasar por debajo de puentes y cometí errores destruí yo solo mi submarino en fin supongo que soy un increíblemente buen jugador y aceptaré vuestras disculpas no me no he hecho nada distinto a como lo suelo hacer diría que jugué un poquito peor que otras veces que me ha costado más a tope gana y pierde ¿de qué color soy rata? ahora nuevo rango rata plata plata rata ¿guardar datos? sí por favor guardando no desconectes proceso finalizado ¿a dónde vamos a ir ahora? ah los azules ¿eh? ¿el último que queda? ¿cuántos? ¿es el final esto? ¿quién es? soy yo que vienes a buscar ha empezado con la invasión de Arnstar por parte de Olaf se vio a Andy al frente de tropas en varios países tú mismo también le viste ¿no? pero ¿no te parece esto extremadamente extraño? o sea que un Andy falso vale bueno ahora que lo mencionas ¿vas a dónde quiero llegar? habría sido imposible para Arnstar lanzar ofensivas múltiples a la vez que intentaba repeler el ataque de Olaf es la anomalía que quería enseñarte imposible me estoy enfadando por momentos nunca había estado enfadado parece que nuestro misterioso enemigo tiene la capacidad de crear clones humanos es la única explicación posible una máscara sería no sé ciencia ficción creo que no os he arriesgado decir que nos hemos encontrado con varias copias de Andy ¿y cómo sabemos si el nuestro es real? pero eso es terrible dejadlos a todos en mi cuarto esta noche todavía faltan algunas piezas en el rompecabezas así que me tengo que ir ¿qué vas a hacer? no dejaré que ese loco ande suelto por ahí le encontraré y le destrozaré y el primero será el de Arnstar entonces lo dejo en tus manos águila gloria al príncipe de los cielos buena suerte ya hay alguien combatiendo tengo que ayudarle me toca y este el enemigo ha sido localizado me pregunto si águila está bien se gustan vale entiendo que debería ir con Andy porque este va a ser el Andy falso ¿no? sería un poco la cosa creo que lo voy a dejar aquí porque no me da tiempo a hacer otro y encima a lo mejor lo fallo pero bueno después de este último me vuelvo a sentir un poco mejor pero yo creo que es que la misión era muy fácil ¿sabéis? las últimas que hicimos eran complicadas pero esa era genuinamente fácil porque tal cual estaban hechos los pasillos me facilitaba mucho no permitir que el enemigo se moviese estar a la defensiva era normalmente estar a la defensiva en este juego al menos por lo que he estado viendo ¿no? a lo mejor en player vs player no pero estar a la defensiva en este juego es muy fuerte porque hay un montón de unidades potentes que no se pueden usar después de moverlas ¿sabéis? como la fragata como el lanzacohetes todo este tipo de temas puedes frenar al enemigo y atacarle tú con tres mientras él solo puede usar uno es muy potente el tema de defender pero en concreto en este lugar específico no sé no estaban muy bien posicionados y no tenía mucha cosa ¿verdad? solo tenía una fragata tenía más o menos lo mismo que yo tenía menos que yo esa es la cosa creo que es la primera vez que nos enfrentamos a alguien que tiene menos cosa militar que nosotros en fin gente besazo solamente me puede derrotar el señor marinero chao ¡oh!